Buenas noches muchachos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Piffia, donde esta manga de nerdos va a estar jugando Altaria, leyenda de Infintria. ¿Cómo les va gente en esta generosa y fría noche? Bueno, no tan fría en realidad. Estamos llegando al calorcito, estamos llegando al calorcito. Se viene el calorcito. No detesto el frío como no hay... No, yo lo amo el frío. No, yo lo amo el frío. El genio te detesta de igual manera, yo no te preocupes. No te preocupes, vos podés irte con tu frío y tu pasta de dientes sabor chocolate a otro lado. No hay ningún tipo de problema. No, está, sí está. Hay cosas, el buen gusto es la parte de... Comienza el combate. Comienza el combate, que lo parió. Muchísimas gracias por el falo, gente. Bueno, capítulo 25, estoy sirviéndome el tecito. Las bodas de plata. Estamos en las bodas de plata. Capítulo 25. ¿Puede ser de playa? Bueno, en realidad puede ser, capaz que sí. Depende de ustedes. Nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, primero que nada, muchachos, vamos a empezar con... Arrancando los agradecimientos pertinentes. Primero, antes que nada, agradeciendo a nuestro sponsor de la noche, Atena Dados. Uy, que si es una página especializada en venta de dados, que si preguntan por cualquiera de sus dados y nos mencionan, obtienen un 10% de descuento. Así que vayan a Instagram, AtenaDados.uy. Y los van a encontrar ahí con todo su catálogo disponible. Por otro lado, muchachos, también si les gusta lo que hacemos aquí y quieren apoyarnos, de la manera más fácil es compartiendo nuestras redes, el Twitch, y siguiéndonos en ellas también adicionalmente. Otra manera, a su consideración, es suscribirse al canal a través de las donaciones o, dentro de la sorpresa que inclusive tenemos hoy, comprando cofres de Streamluts. Los cuales pueden estarse utilizando hoy mismo en la partida que vamos a estar jugando en minutitos nada más. Sin su apoyo, evidentemente gente, no podríamos hacer todo esto que hacemos y ni siquiera le hemos llegado a los 300 seguidores, que para este canal es como la meta en este momento. Bueno, así que muchísimas gracias por el apoyo de siempre y bueno, hasta los 3.000 no paramos. Bueno, no se para. No se para, no se pasa, pero bueno. 3 millones, ¿no? ¿Eh? 3 millones, me encanta. En 3 millones tenemos que parar. ¿Cómo es el tema? No, traemos más gente. 3 millones es el primer escalón que tenemos que dar. Por favor. 3 millones es el primer escalón. ¿Qué hacemos? ¿Sorteamos una casa ahí? ¿Cómo queda? ¿Sorteamos una casa? ¿Cómo queda que gane una casa, Burice? ¿Cómo queda que gane una casa y después hablamos? Sería, sería, sería genial. Pero bueno, eh, antes que nada vamos a empezar muchachos con, eh, hablando un poquito de las cartas nuevas que tenemos en Streambloods. Está la nueva colección ya disponible en Streambloods de cartas de pifia, este, capaz que nuestro nuevo modelador puede hacer la presentación oportuna al caso. Ok. Garate el puesto, Tomá. Tomá, garate el puesto, claro. Tomá, querés, 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 labore, labore. ¿Querés comer? ¿Querés comer? Comer. Entonces, don Steven. Acá, voy. Déjame cambiar a la colección. No hay problema. La colección se llama porque yo lo voy a pronunciar mal. Bien, bien, bien. No hay problema. Primera idea de irán a los dos. La colección nueva se llama El Tesoro de Candelaria. Está hablando... Como los que estamos buscando los personajes en la partida. Como los que están buscando los personajes en la partida. Es casi como si se tratara de lo mismo. Wow. Es increíble. Eres increíble. Muy bien. Tenemos un total de 35 cartas nuevas. Muchísimas gracias por el follow. Como acuerdo, 35 cartas nuevas. Wow. Es correcto. Y hacen de todo un poco. Y modificaciones en las cartas viejas, ¿no? Y modificaciones en las cartas viejas. Que con modificaciones en las cartas viejas, algo que me llegó al corazón es que ahora la reflexión de Ace puede ser usada con cualquier jugador. Pueden hacer reflexionar al resto de personajes. A la Ace. Es como al... Si alguien, por ejemplo, si alguien le va a matar a una persona, lo pueden hacer reflexionar sobre su acto. O Claire después de tocar unas... Después de que Claire toque las campanas de desarmo. No va a pasar nunca. Ah, por favor. ¿Cómo estaría para hacer la de Claire? También, Gio, se agregaron los booster packs. También se agregaron los booster packs dentro de las cartas disponibles. ¿Qué es eso de los booster packs? Los booster packs es bien sencillo. Vos, cuando le toca la carta, en particular, la canjeás y debes de ganar el cofre de tres cartas. Lo que vas a ganar es un cofre de dos cartas. Chiquito. Chiquito, lindo, pero es un booster. Lo bueno es que, a través del chat, con nuestros moderadores... Sí, ¿qué pasó? Hiciste dos cartas. Ah, perdón, dos cartas. Porque Gio habla en tailandés y en tailandés... Vos decís que me hubieran disparado en Alemania, en una película de alemania. Sí, yo creo que sí. Ok, bien. Incluso hoy en día te podrían disparar. Por robar la plata en los streamers, digo yo, no por otra cosa. Me quedo tranquilo. ¿Todo en las cartas? ¿En las cartas nuevas? Hay un sistema nuevo para jugar cartas también, que es el sistema de la dificultad. Para las trampas. Hay cartas que agregan trampas a una situación específica, como en un calabozo. Y al agregar la trampa, tenés cartas de dificultad que van de 1 a 4, si no me equivoco. Es correcto. Entonces, lo que haces, por ejemplo, jugás la carta de trampa mágica, de dificultad 3. Tenés que jugar las dos cartas. Es correcto. Nice. Es totalmente correcto. Y la parte interesante de estas cartas es que estas cartas no te tocan. No te pueden tocar. La única forma de tenés que conseguir las cartas es a través de la construcción de las mismas. Porque la idea es que construyan las trampas. ¿Se pueden contrarrestar esas cartas? Sí, las cartas son contrarrestables. Y hablando de lo que dijo Gastón, está la carta que contrarresta todas las cartas y no puede ser contrarrestada. Vamos a hablar de esa carta. Ahí va. Es la revolucionaria en este momento. El edicto de Bardock. No me equivoco. Lo que hace es, contrarresta cualquier carta y deshabilita el uso de cartas durante 10 minutos. Y esta carta no puede ser contrarrestada. No puede ser contrarrestada. De Ultimate Counter. De Ultimate Counter. Exactamente. También hay cartas de recuperación de spells o habilidades de clase y raza para los personajes. Exactamente. Cartas que maxean la vida de un esbirro de nuestro querido Giovanni. Tiene el mejor nombre de las cartas ever. Es el Mega Super Duper Minion. Perdón que no me acuerdo los nombres todavía. No sé si es de memoria. Lo que hace es, el total de los dados de vida que tiene esa criatura, se van al máximo. Comúnmente, si no mal entiendo, Giovanni juega con el promedio. Entonces pasaría a tener el doble de vida habitual esa criatura. Es correcto. Es correcto. Y eso, no hay una carta a eso, pero para nosotros que nos doble la vida o algún stat a nosotros tampoco. Cuando sumamos el level. Bueno, hablemos de alguna de las cartas que sí les benefician a ustedes. Ahí, Steven. Empezando de las básicas. Sí, claro que sí. Como por ejemplo, Come Escudos o Tomate o Tiempo. El Come Escudos lo que hace es, al realizar un ataque, si se ha jugado esta carta, ignora toda la resistencia de la criatura hacia el ataque. Es decir, agarramos a los dragones y se la damos. Tengo una pregunta para esa carta. A ver. Si alguien la quiere jugar, por ejemplo, vos vas a decir que esa criatura tiene resistencia contra algo para que ellas sepan que puedan jugar la carta esa. O si la llegan a jugar y justo la criatura no tiene resistencia a nada y se devuelve. Por eso hay que estar atento. Yo normalmente menciono en el roleplay y a ustedes, para que se queden tranquilos, que la criatura tiene algún tipo de resistencia. Nunca voy a decir específicamente cuáles son todas las resistencias de la criatura, pero si vos le pegás un espadazo y yo te digo, mirá que el filo no penetra de la forma que tendría porque tiene resistencia. Y es tipo, ta, perfecto. Alguien jugó justo la carta. Hermoso. Cambio la normativa. Otra consulta tengo sobre esa carta. Si una criatura tiene más de una resistencia, el que tira la carta, ¿tiene que aclarar para qué resistencia es el daño? No es necesario, simplemente quedan en off todas las resistencias de la criatura hasta el siguiente ataque. Porque solamente aplica para un ataque, o sea que si haces múltiples ataques en un mismo asalto, solamente cuenta para el primero en este caso, sí, vamos a decirlo así. Así que gente, esté atenta. Hablando de esbirros, hay cartas como Así no se agarra, que desarma a un esbirro. Cartas como Distracción Oportuna, que hace que un esbirro pierda su turno. No su turno, su acción. Su acción, aclara muy bien la carta. Su acción, no pierde su turno, pero sí pierde su acción. Lo cual, igual está bárbaro. Es excelente. Roca que cae, roca que cae, perdón. El esbirro o NPC con menor vida es eliminado instantáneamente. Qué buena esa. Sí, igual, claro, tengan en cuenta que a la hora de tirar la carta esta, el esbirro que va a caer primero, muchachos, va a ser siempre... No es que tenga menos vida en que esté dañado, no, no, nada que ver con eso. Va a ser, de los minions que yo haya colocado, el más débil. ¿Ya? Dentro de esos, van a poder elegir a cuál quieren matar. Yo qué sé, si tenemos esbirros, tenemos personajes, criaturas de elite, mini jefes o jefes. Obviamente, primero cae el esbirro. Entonces, gente, lo que tienen que hacer es cuando nosotros matemos a todos los esbirros, tienen esa carta para matar al jefe. Ah, claro, sí. Y esos esbirros se levantan, tipo, ¡estoy vivo! ¡Estoy vivo todavía! Luego tenemos también la carta favorita nueva de Lembo. El cofre de Ecate. El cofre de Ecate. Lo que hace es cambiar un objeto mágico por otro. ¡No! Le llaman a tocar la mandolina a Claire y se pica todo. No, 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 no. Del tesoro. Del tesoro. Ah, está, está. Y vemos... Ah, y la cara... Centrate, dale, centrate, centrate un poco. Y no. Para, ¿esto no funciona en mis creaciones? Esto, tipo, imagínate. No, de loot, de loot. Ah, bien, bien, mira. Encontramos loot y el ítem es cambiado a la... Si Shio prepara un loot específico para alguien... Imagínate si hay un rolandes y me tiran la carta. O, por ejemplo, si alguien juega la carta del presente de Audrón. ¿Ah? Que es una carta de realeza legendaria. Que se pone en juego un objeto mágico de utilidad para un PJ. Excelente. Bien. Y ahí se lo juega la otra. La cosa, la elección siempre de la parte. La carta lo aclara. Pero, por ejemplo, si alguien juega esta carta. ¿Qué? Les daría un beneficio a alguno de ustedes. Y enseguida alguien va y tira un cofre de Ecate. Claro, que lo cambian. Que lo cambian. Y lo que puede pasar es que alguien juega el presente de Audrón. Alguien tire... Lembo tire el cofre de Ecate. Vamos a ver cómo es. Lembo. Lembo tire el cofre de Ecate. Alguien juega un counter y Lembo, atrás de eso, vaya y juegue este ericto de Bardock. Y se caga todo. Empieza la cadena. Hablando de cosas que aparecen. Tenemos las bestias fantásticas. Que al jugar esta carta aparece... Se pone en juego una bestia al azar. Es correcto. Claramente una nueva mascota para la party. Pero hablemos de las cartas... Vamos a hablar de una de las cartas... ¿La que estoy esperando? Para... Tranqui, tranqui. No, no. Otra realidad que es muy importante que es el regreso del ayer. Que restablece el tiempo de reutilización de todas las cartas de Streamluts. Para jugar dos cofres de Ecate seguidos. Para jugar dos cofres de Ecate seguidos o más. Es correcto. Y por último tenemos los eventos, muchachos. Cartitas ultra importantes acá. Estos eventos, los violetas... Solamente los primeros tres... El rey astillas, la puesta taimada y el ataque del viejo roble... Les puede aparecer en cofres que compren a través de Streamluts. Y una vez que jueguen la carta... Solamente hay una de ellas entre todos los cofres. Se activa el evento, el cual se tiene que destrabar... A través de la comunidad. Y la otra carta también que está de evento... Que está habilitada para todo el mundo... Es los fragmentos del diario de Candelaria. ¿Y los goblins? ¿Dónde están los goblins? Están en Inferna los goblins. Mi querido amigo del señor Lucas. Ya nos vamos a encontrar. Bueno, creo que con eso cubre los cofres. Tengan en cuenta, muchachos, que la colección anterior todavía sigue activada. Así que pueden seguir cambiando, canjeando y comprando de la otra. Falta la carta más importante de todas, por favor. El hálito de Igmozul. El hálito de Igmozul. Ah, quería hablar. ¿Por qué carajo se cambió esto de lugar? No sé. Me cambió toda la pantalla. No sé qué pasó. Ahora sí, estamos bien. Duplica el casteo de un spell. De cualquier spell que lancen nuestros casteadores amigos, que somos todos. Es decir, podemos curar a dos criaturas. Podemos... O sos vos. O sos la única persona que podés curar. Sí, sí. Pero iba a decir... ¿Curarte dos veces? Nuestros compañeros que usan Magic Missile lo matsean y se juega esta carta. Es una hemorragia de Magic Missile. Una hemorragia de Magic Missile. No, no, no. Si alguien castigara Firebolt, Firebolt podría hacerlo dos veces. Podría hacer dos Firebolt. Una sobre la otra. Y romper algo. Y si le quieren dar trabajo a Giovanni, está la carta de Cuéntame Más. Un NPC Cuéntame Más. Exactamente. Ah, esa está muy buena. Esa está muy buena. Es verdad. Y así tenemos como 20 cartas más, muchachos, que pueden... 35 o nada más. 35. 35. Tengo una pregunta que se me ocurrió a mí, pero a la comunidad le va a interesar. ¿En algún momento se van a dar de baja la primera colección? O sea, ¿la gente no va a poder acceder a ellas? No, la primera colección nunca se va a dar de baja. Lo sumo serán actualizaciones a las cartas como ya se hicieron hoy. A alguna de las cartas. Pero nunca se va a dar de baja. O se pueden agregar cartas incluso a la primera colección. Nunca se va a dar de baja. Este, en caso de que saquemos una nueva colección, evidentemente las cartas van a pasar a una de las colecciones más viejas. Así que no se preocupen, muchachos. Las cartas van a estar, nunca van a perder una carta. Si me permitís decir la última, la de Tómate Tu Tiempo. Que esta va a ser muy importante para nuestros muchachos que tiran unos. Lo que hace la carta es... Se resuelve la prueba de habilidad con el bonificador pasivo de la persona. Como a Claire le interesa esa. Como a Claire, claro. Esa ya la pensaron para mí, claramente. La querida Ale, así no saca uno. Fue inspirada, tiene mi nombre por todos lados. Ale no quiere sacar más unos, ya está. Pero bueno, muchachos. Sin nada más entonces que agregar, pueden empezar... Ya quedó habilitada, si no me equivoco, en la colección. Así que pueden empezar a cambiar puntos de canal si quieren para conseguir los compres o comprarlos directamente. Pero vamos a ir directamente a la partida de hoy, gente. Ahora sí. Entonces, vamos a colocar la música apropiada. Música ascensor. Sí, sí, sí. En la última partida de Altaria. Nuestros héroes se interpusieron en medio de los planes de los tritones. Queriendo despertar estos al Leviatán. El cual estaba reposando debajo del templo de Epsilon. En él, sacrificaban seres como parte de un siniestro ritual. Para lograr este cometido. Luego de un intrincado enfrentamiento. Muchas gracias por el fallo. Que hubo un intrincado en enfrentamiento y gracias a la ayuda de Margaret. Pudieron... Detenerlos y derrotarlos. Sobre todo derrotar... ¡Opa! Gracias, Escanor. Derrotar a su aparente líder. Sin embargo, muchachos. Luego de su victoria. La sombra del destino tomó control sobre Catherine y Ace. Obligándolos... A sacrificar a este tritón. Pero Ace, en plena... En plena... En pleno poder de su voluntad. Se libera del control del destino. Muchas gracias por el fallo. Y advirtió a sus compañeros de la asociación. Que pensaron en detenerlo. Y es aquí... En donde nos quedamos... En la última sesión. Entonces... Señores... Una consulta antes de comenzar. Porque todavía estoy... Aprendiendo a hacer esto. ¿Eso será en automático o se lo mandó? ¿Qué cosa? Los 20 cofres que compró. Ya los compró. Ah, se le van en automático. Sí, se le van en automático. Ah, thank you. Gracias. Ahora sí. Muy bien, entonces. Muchachos. Los pongo... Poniéndolos de vuelta. Habían detenido... A Catherine. Margaret gritaba desde la otra punta de la habitación. Que lo habían encontrado... Junto con... Junto con Abril. ¿Qué van a hacer? Ace, viendo la situación... Ven que le empieza a temblar su mano izquierda. La cual sostiene con su otra mano para... Sostiene fuertemente para dejar de temblar. Y cae de rodillas en el piso. Claro, al ver a sus compañeros... Al ver a Ace totalmente... Vuelvo a repetir la pregunta que había hecho... Este... ¿Qué fue lo que pasó con los ojos así enormes? Porque no entiende nada... Y tipo, parecían zombies sus compañeros. No, no sepáis. Ace, ¿estás bien? El concepto de bien no es como me encuentro ahora. Algo se acaba de apoderar de todas mis funciones. Claire lo mira Ace y la mira a Catherine. Catherine está consciente. ¿Estás bien? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vos estás consciente? Incluso es tipo... ¿Vos nunca sentiste de que tus facultades fueron utilizadas o atrapadas en ningún mundo? ¿Todas las acciones que estaban desarrollando eran porque vos querías? ¿O porque considerabas que eran las correctas? Catherine, ¿entonces se acerca, confundida, a esa cuclilla, le agarra a la cabeza, la Ace, desde las sienes? En el momento que lo toma a la cabeza, la aporta. No, soy un peligro. No, 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 no somos... No sos un peligro. No somos un peligro. Y mira a toda la... A toda la ganga. No tenía poder sobre mi cuerpo. Eso pone en peligro a todo lo que está a mi alrededor. Nos tenemos que ver en este lugar. Solamente tiene una influencia negativa hacia nosotros. Solo utilicé una piedra porque creía que eran los más... Lo más factible para acabar con esa criatura y luego me pasó eso. Mi primer acto de violencia me llevó a este momento. A perder las completas funciones de mi cuerpo. Prefiero que no se acerque, joven Catherine. ¿Sabes? Lo que pasa es que... Yo comprendo. Es que parecía... Hasta parecía una buena idea sacrificar a... A esa que returre ahí. Creo que... Bueno... Hay cosas que están pujando por nuestro destino. Creo que... Deberrías tomatelo un poco más de calma. Caterine se intenta acercar un poco más a Ace, si se lo permite. No, Ace no se lo permite en ningún momento. Toma distancia de su brazo a cualquier persona que se intente acercar. No se separa... Mira a las demás personas. Creo que... Bueno... Tendremos que tener una charla. Creo que ahora deberíamos salir de aquí y mirar a Godric. Sí. Y conversar. Bajando por la escalera... Bajando por la escalera... Abril y Margaret se desacercan. Muchachos, conseguimos el... Conseguimos el cilindro. ¿El qué? El cilindro. Tenemos el cilindro. Ah, sí. Le informo muy rápidamente al Capitán. A Pelito y a la bolsa. De manera que te quedas mirando raro cuando estás diciendo eso. Abril, ves que se adelanta un poco. Se acerca... Hacia... Hacia donde está Singin. Patea el cuerpo ahí del costado. Para asegurarse que estaba muerto. Está bien, muchacha. ¿A quién le habló de perdonar? Está bien, Singin. Ah, sí. Sí, yo estoy bien. Esperen. No me activé el filtro de voz. Perdonen. Singin, qué voz de hombre que tenés. A ver si eso pasa. Disculpad. A la puerta. Disculpad, disculpad. Estaba. Tenía el boturado. Es la pubertad, dista. A veces no te llegas. Tenía que llegar en algún momento, ¿no? A ver, un segundo. Ahí, ahí ya que tendría que estar. Estás. Sí, yo estoy bien. Estamos todos bien, no te preocupes. La criatura está muerta, yo la maté. La matamos todos. Pero estamos bien. ¿Vos estás bien? Sí, sí, sí. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Hay dos cofres más para llevar también con nosotros. Si podemos desde acá. La le escucha y hace, siente como preguntando, tipo, para dónde te hay que ir a ayudar. Pero está como todavía medio perdida, tipo, no entiende mucho qué pasó y no está como... No tiene nada muy claro. Pero le dice a Abril, ¿para dónde tenemos que ir con los ojos menos abiertos así, todavía menos grandes? Tendríamos que llevar los cofres estos para la superficie, pero salir de acá está complicado. Primero porque no sabemos cómo llegamos. ¿Ves que mira para atrás a donde está Margaret? Que Margaret está con Godric, por alguna razón. ¿Qué estás haciendo con Godric? Yo vivo en Ish. Ok. Margaret es tipo, a mí no me mires. Yo tuve que venir... Me viene inconsciente bajo el agua. No sé cómo salir de aquí. Desde que ustedes sabían. Katarine, levanta el brazo desde atrás. ¡Polifema! ¡Ya está! ¡Ya está hecho! ¡Sácanos de aquí! No sería... No sería muy bueno que gritemos una cueva con Edikos. Llena de criaturas hostiles. Ah, sí. Tenés razón. Perdón. Me gustaría... ¿El cilindro Margaret lo tiene en la mano? Sí. Le... Le empiezo... Quiero hacerle un vistazo. No se lo quiero pedir, sino lo quiero analizar. No, sí. Sí, claro. Margaret te lo... Te lo alcanza. Te lo da. Podés ver que es el mismo tipo de cilindro, igual que estaba en el barco. De bronce. Por lo menos, de color bronce, metálico. Con todos los grabados. Intrínsecos. ¿Tiene algún mecanismo o algo o nada? No, parece ser una pieza entera. Bien. Este... Ah, se lo devuelvo a ella. Cuando estás... Sí, dale. No, no, dale. Dale, entrego. No, no, se lo devuelvo a ella y le digo, si luego me lo permiten, podría ayudarlos a... A, bueno, a ver cómo funcionan las piezas. Es que cuando se le volvés y mira atrás tuyo, queda como un segundo pálida. Catherine, vos cuando gritaste eso, podés ver sobre la plataforma a esta montaña de sudario negro, arqueada, con su báculo de madera negro, torcido enfermizo, con el ojo mirándolo desde arriba. Es la segunda vez que me llamas. La tercera. ¿Por qué no estás encerrado aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué las visiones? ¿Por qué? ¿Ves que... ¿Ves que con el báculo mueve alrededor como mirando el lugar en cuestión? Limpiaron... ...el templo. Bien. Golpea su báculo contra el piso. El símbolo comienza a brillar un segundo. Y se pueden sentir sonidos lejanos de roca moviéndose y desplazándose. Perdón. Creo que eso será suficiente. Me imagino que desean salir de aquí. Sí, abuela. ¿Se abrió una especie de portal o algo? Ella simplemente preguntó. No se abrió ningún tipo de portal. Y... Es difícil que decirte si te estás mirando o no. Porque en realidad es el báculo que apunta. Ah. Y bueno, vamos. Yo admiro a mis compañeros y dicen, bueno, ¿están dando la salida? No entiendo. Ah. ¿No? Lo que va a ser codicioso, pero vos agarrás esos cofres. ¿Se nos permite agarrar esos cofres? Y después de que limpiamos todo esto, digo yo que es nuestra paga, ¿no? Mínimo. Mínimo, ¿no? Adelante. Oscar Record. Bueno, yo voy, no sé... ¿Pero Rodrik? Sí. ¿Cuánto le tomaría desactivarme? Lo hablamos en el barco. No, joven. Es todo un viaje en el cual puedo ser controlado de nuevo. Y eso se pondría en peligro a cualquiera de ustedes. Nos va a volver a pasar. ¿Qué lo asegura? Si bien... Si bien... Mientras voy agarrando el cofre, ¿no? Porque hay que hacerlo muy rápido. Si bien, este... O sea, te vas subiendo la escalera y vas gritándole de la... Tiene la punta de arriba. Si bien... Si bien, alguien... Alguien... Alguien tomó control. Muchas gracias. Yo considero que tu sistema de seguridad es suficientemente fuerte como para repelarlo. O sea... No lo hizo una vez. Confiaba en la... No lo hizo la primera vez. Si es que fue la primera vez que intentaron entrar. Una vez que ya... Pasaron el sistema que había dejado el señor Hollowland. Nada le prohibiría hacerlo de nuevo. Y así como tomaron control de la joven Catherine y de mí, solo para arrastrar mi cuerpo hacia eso. ¿Qué le prohibirá tomarlo de nuevo y que use mis habilidades para acabar con ustedes? Ace, tomaron control de mí y luego no lo pudieron hacer más. ¿No te parece suficiente? ¿Hay razón? No funcionó como funcionan ustedes. Y por eso, cuando lleguemos al barco, podría investigar un poco más sobre el tema. Yo creo que hablo por todos. Si digo que... Creo que antes... Tampoco sabes si van a poder tomar control de vos de vuelta. Y creo que... Todos preferimos asumir el riesgo a perder un compañero por una posibilidad que no sabemos si se puede dar o no. Las posibilidades son el campo donde me muevo, joven Clare. Y si algo... Si la posibilidad existe, por mínima que sea, preferiría no arreglarme. Él tuvo que interceder, ¿no? No escuché esas palabras, señora del oráculo. Chaquea tus dedos, polígrafo, por favor. Él tuvo que interceder, ¿no? ¿No tenía control sobre ustedes? Lo tuvo. No, tío. El tapiz solamente se encuentra donde Epsilon está. Y Epsilon está en todos lados y en ninguno a la vez. Epsilon no está acá. Porque aquí ha estado lo que no pertenece a Epsilon. No soy Epsilon. Godric, ¿vos estás subiendo agarrando al cofre? Sí, supongo que hay un cofre. ¿O yendo por el cofre? ¿Sí? Sí, yo lo acompaño. Yo lo acompaño a Godric. Yo, mientras le veis, capaz que lo que quiere decir la señora es que justamente pudieron tomar control sobre ustedes porque justo acá no es Epsilon. O es el lugar entremedio entre todo lo que es Epsilon. No sé, es como un poco extraño estos conceptos. Todavía no me quedan muy claros. Pero deberíamos de saber cuántos lugares que no son Epsilon hay. Yo tengo una pregunta. Según lo que había dicho la señora, era solamente este. Porque todo era Epsilon, pero en Epsilon no era nada. Y éramos todos, pero no éramos nada. Y lo que había... Había un lugar que contenía lo que no era Epsilon. Pero no es... Me empiezo a mezclar yo sola. Es lo que dijiste, Joven Claire. No es el problema. Posiblemente fuera de esta zona no vas a tener ningún control. O nadie va a poder tener control solo. La única preocupación que tenemos ahora es irnos de aquí. Puedo pedirle, Joven Godric, ante cualquier art del caos que me desactive. Ante la mínima señal de que no controlo mis facultades, necesito que me desactive. Prefiero... Si me lleva pasado, si me la voy, ¿matarías? Hay distintos, Joven Godric. No. No es el mismo caso. No, ¿por qué? No es un buen ejercicio mental hacer esto ahora. Por favor. ¿Podemos seguir hablando esto cuando nos llegamos de acá, por favor? Por favor. La señora del ojo se arrepiente y nos cierre el portal. Y capaz que lo podríamos hablar en un lugar un poco más privado. Joven zinguín. Sí. Ace, de Inca, con la rodilla, le pido, ante cualquier muestra de que no tengo control de mis facultades, me desactive. Después lo hablamos vos y yo, tranquilo, ¿te parece? Pero... Preferiría irme con la seguridad de tu promesa. Bueno. Me pongo una mano para atrás, cruzo los dedos, me tiro hacia adelante y como que le doy la mano así y le digo, te lo prometo, Ace, que si en algún momento eso es un peligro para la party, para el grupo, podés confiar en mí que voy a tratar de hacer todo lo posible para... Según entiendo, un Oscar nunca falla su palabra. Así que, Zinguín. Por suerte, por suerte soy un Valkas también. Y Ace, se posa, se para de nuevo y sigue tomando distancia de sus compañeros, pero lo sigue. Por ahora. Igual después tenemos que hablar vos y yo. Ah, Ace. Bueno, fuimos a... ¿Dónde fue a buscar ese cofre? Estaban arriba los cofres. Van a... El tema es el siguiente. ¿Con quién fueron con...? Abril también los acompañó. Bien. Los cofres. Van a intentar abrirlos. ¿Qué van a ver? ¿Qué van a hacer? No puedo tratar de abrirlos. ¿Están cerrados? Podemos tratar de abrirlos también en el barco. Sí, o sea... Pero si vemos que no tienen nada adentro, es innecesario estar cargando un cofre vacío o con... Y lo tiramos una vuelta al agua. Calcule el peso. Calcule el peso. Están pesados. Está, listo. Nos llevamos y listo. Mientras están desagradidos... No se quejen si hay piedras adentro. Nos tiramos vuelta al agua si hay piedras, Inguien. Sí, pero el esfuerzo de llevarlo. Yo soy chiquito. Vos tres son grandes. ¿Qué te está pudiendo? No te lo cargas más. Ah, bueno. Entonces yo no lo llevo. Vamos. Mientras están hablando de las cuestiones del cofre, si está lleno, si está vacío, están calculando el peso, Gotri y esas manos. Kata se va a sacar algún saguallín allá por la vuelta. Y va a intentar, este... Ver si puede sacarle el pulgar sin que nadie me dio que lo note. Quiero que me hagas una salvación de sabiduría primero, antes que nada. Para saber cuál es el pulgar. ¡Oh, Kata! Una salvación de sabiduría. Vale la pena aclarar para la gente que nos arrancó de dar hace no tanto. Que Katherine tiene ahí como un... Sí, tiene alguna tendencia. Alguna tendencia canibalística que le da después cosas raras. Quiero que luego de eso me hagas un chequeo de stealth. De sigilo, por favor. ¿Puede ser un Slash of Hand, por ejemplo, o stealth? En realidad va a ser un stealth, porque quieras o no te deja agachar. No te deja agacharte para ver y hacer eso. ¡Qué bueno! ¡Nice! ¿Te haces eso? ¿Te hagas una leída a tu WhatsApp? Por favor. Como quien abre una carta. Muy sencillamente. ¿Qué? Un pulgar. Toda la parte del músculo del pulgar acá. Muchachos. Eh... Están ahí en el medio. Ustedes están muy concentrados en el... Están muy concentrados como si están en el cofre. Katherine, ¿vos estás con Ace? Sí, estoy intentando mantener una distancia con Ace, pero como mantenerme a la vista. No, Katherine, perdón. Claire. Claire, ¿estás con Ace vos? Sí. Mira, todo esto pasa. De arriba pueden ver como... 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 Como Gotrik, Abril y Zingin vienen bajando cofres cerrados, así como vienen arrastrándolos. Por la escalera. Este... Abriéndose entre los cuerpos de los... De los tritones. Cuando están bajando... Gotrik... Y Zingin... Pueden ver este... A Claire... Este... Cercana de uno de los cuerpos. Y es tipo... Bueno, ¿vamos yendo? ¿A Claire o a Katherine? A Claire, perdón. A Katherine. Tengo un pedo ahí. A Katherine. Es tipo, bueno, ¿vamos yendo? Pueden notar que... Eh... Si bien nunca la vieron... Ni nada. La boca de ella, la parte de acá... Está toda en roja. No, no me lo morféan. Los labios pintados en rojo con... Eh... La nariz manchada también. De... De rojo... Rojo sangre. No, perdón. No era rojo. Era azul. Ah. Era azul. ¿A su sangre? Bueno, está en una pasión. ¿Es sangre de Tritón? Estos están viendo Singin y Valtric en este momento de grupo, junto con la Brin. Aterin, ¿tienes algo en... 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 ¿Cara siempre fue azul? ¿Azul? No. ¿No? Sí. ¿Te pintaste los labios de azul? En algún momento, pero ahora no. No tengo alcance, por... Tengo algo en la cámara. ¿Soy del tónico o ella está azul con la boca azul? No. Pero... Pero limpia. ¿Te limpias? Capaz que tuviste esto... Tenía la mano de sangre... En el combate y se tocó la cara. Probablemente. Te limpias, te limpias. Bueno, vamos a seguir. ¿Están bajando normal? ¿Ya? ¿Van a hacer un chequeo? Por... ¿Qué era Abril? Ok. Cuando están bajando, Abril... Muy... En... En silencio. Sin ir. Le dice... A uno de los tritones de arriba le falta todo un brazo. ¿Yo la sin ir se lo hice? Sí. Eh... Eh... Se lo... Lo... Me... No hay forma humana... No hay forma humana que... Que haya podido... Que haya podido... Que haya podido, este... Quitárselo, ¿no? ¿Que lo haya perdido en la pelea? O le falta completamente... No es capaz que lo podemos hablar... ¿Me puedes contar un poco de tu amiga? ¿Cuál de las dos? De la que parece que no se come cuerpos... Eh, perdón... De la que se come cuerpos... Ah... ¿Eh? ¿De qué color era la sangre del... Del bicho? ¿El azul? Sin ir. No es estúpido, pero... Hace dos más... Hace dos más dos cuatro. Katherine, vos... Vos estás... Estás totalmente consciente de que vos fuiste... Cortaste un pulgar... Y te lo mandaste. Sí, 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 sí... Fueron... Eh... Cosas mergamente... Quería saber si podía aprender algo... Algo de los ceritones. En realidad, sí. No tiene que ser instantáneo el efecto. En realidad... Claro. Pero... No, no, ya sé que no tiene que ser... Porque ser instantáneo el efecto. Pero... En realidad, querida... Este... Vos estás ahora, en este momento... Como asimilando. Digiriendo. Un poco, digiriendo. Y... Habla Murloc ahora. Idealmente. Bueno, se acercan hasta Polifema. Con el cofre arrastrándolo y todo lo demás. ¿Es uno o dos? Pregunta nada más. Dos. Dos cofres. Ah, bien. Polifema. Bien. Va. Está haciendo el coso. Ahora sí. Bien. Ahora. Entren, por favor. Y abre un poco a uno de sus sudarios. Dejando en el interior... Que ven a través de ella. Ven. Como la salida del templo. El monte de Cedres. A todo esto le pregunto... Una pregunta... Mi estimada Polifema. ¿Esto puede llegar a ser como... El dicho del otro? Que no hay que llevar... No hay que tomar más de lo que queremos. O sea, si nos llevamos los dos cofres... ¿Nos vamos a quedar con los dos cofres? ¿O lo vamos a perder en el camino por arte de magia? Está frustrado y ha quedado el mío. El bastón... El ojo del bastón baja acetatura, Zinguín. Hola. Un saludo. El bastón. Yo creo. No, porque sería un esfuerzo traerlo hasta acá y después perderlo en el camino por arte de... No, yo por mí me llevaría... Pobre Lockhart. Lockhart, Valkas. Pero sí. Yo me llevaría todo, pero... No, yo de estos dos podemos nomás. Si usted me dice que no pasa nada, yo confío en usted. El bastón nuevamente se eleva hacia atrás. No, no perdamos su tiempo, sigue. Lo pregunto nomás, porque sería un esfuerzo. Indecesario estar cagando de esto y después perderlo. Vamos, Inguín, dejar de remolestar a la señora oscura. El tipo abril ya está podría de toda esta situación. Sí, sí, sí. Pero me trata mejor abril ahora. ¿Eh? Chiquito, pero picoso. Margaret. Margaret, atrás es... Es acaso amiga... Amigo... ¿La criatura es amiga suya? No. Es polifema. Ella no tiene amigos. Hay una buena historia que contar en el barco. Y llegamos. La pregunta es, ¿pasan todos? ¿Eh? ¿Pasan todos? Sí. Sí, sí. Yo antes de pasar quería hacer una pregunta, Polifema. Estoy a punto de pasar. Yo creo que pase a Ace primero. Vamos a ver, vamos a hacer las cosas bien. ¿Quién va a pasar primero? Soy yo y agarro el cofre y arrastro a Zingin. Pará, pará. Hay que llevarnos a Ace. Él es capaz de quedarse acá para que no venga con nosotros. Agárralo a Ace. No, yo estoy con Ace y le estoy diciendo, dale, vamos. No podemos retrasarnos más. Y me embullo al portal. Pero yo no quiero ir con vos. Yo quiero ir con Abril. ¿Por qué tengo que ir con vos? Yo quiero ir con última antes de Abril y Margarit. Ace va a tuja, pero al final. Al final. Fue quedándose todo lo que está pasando. Claro, está tratando de levantar a Ace entonces y te irá a arrastrar. Dale, Ace, vamos, dale. Bueno, me voy con Godric. Vamos, brother, le digo. Vamos. Te ayudo con el cofre. Uy, se me cayó el brazo en tu cara. ¿Bien? ¿Estamos entonces? Sí, sí, sí. Okie, okie. Bueno. Pasa a Godric, pasa a Zingin, pasa a Abril. Pasa a Margarit. ¿Qué más, entonces, después? Clare está tratando de levantar a Ace que está esperando el final de todo y dice, no le dale y vamos, Ace. Y tratando como de moverlo. Solo asiente en el final. Después que pasan todos, logra pararlo y... Bueno, ahí se está de pie, está de pie. Ah, está, está, está. Está de montón. Es momento, joven, Clare. Lo traves a reportar. Bueno. Y es que eso es lo que es. Gracias. Te queda al lado por las dudas. Tipo, no quiere que se le quede atrás último. Muy bien, entonces Clare y Ace pasan juntos. Siendo la última catering. Y antes de pasar, este... De metarse al umbral. Odifema. ¿Por qué Sarmos? ¿Por qué nuestro hogar? ¿Por qué... Rose Artigual? ¿Por qué Dorian? Eso es Epsilon. Eso es el destino. Eso es el tapiz. Gracias. Pasas y enseguida cuando dieron un pie hacia adentro de los sudarios de Polifema, salen al interior del templo de Epsilon. Vale, no, porque no era esto, era tan 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 tan. Acá. Me equivoqué yo de mapa. Ahora sí. Bien. Salen todos, muchachos. Ajá. Y... Y si bien... Ustedes pasaron a través de Polifema, cuando se dan vuelta... La misma se encuentra atrás de ustedes. Con la... Pistoniza. Esta enorme... Naga... Naga de huesos... Alrededor de ella. Está viva. Está viva de nuevo. O sea, ¿estuvo viva? Bueno. Está animada. Animada de nuevo. Sí, no está triste. Hicieron un gran servicio. A Epsilon. Un gran servicio a los dioses. ¿Qué dioses? Todos. O en la casa. A todos. No lo puedo creer que... En palabras bajas... Digo... Aún no puedo creer... Que creen en esa fantasía de dioses. Se manifiesta en lo que pasa. Cuando estás diciendo eso... Tenés el ojo tipo acá. Al lado. De tu cara. ¿Lo picás? No, no. Se queda todo rojo. Empiezas a llorar un poquito. Me llevo una lágrima. No. Tenés el gran ojo del báculo de polifema. Al lado de tu cara. Para... Recompensar sus servicios. Voy a hacerme una pregunta. Cada uno de ustedes. Miembros de los seis. O sea que yo también estoy incluida en eso. La voz de Abril. Tira atrás. Perdón. Desde que llegamos a la isla. Claro. Claro que sí. Descendiente de los Antariel. Perdón. Entonces. ¿Cómo se escribe eso? Después te lo digo. Nunca te vayas, escriba. Nunca te vayas. Muchachos. Ella está esperando. Mirá. Es una por persona. Lo pasa uno por uno al frente de ustedes. Yo tengo una pregunta, pero en realidad no es la pregunta que te quiero hacer. Es que no sé, porque no entendimos bien lo que, cómo funciona. Entonces no quiero gastar mi pregunta en que me digas, me respondas sí. Y perder la pregunta original, que realmente es. La de los Simpsons. Claro, no sé si se entiende. Tienes tres preguntas. ¿Son tres preguntas? Sí. ¿Puedo preguntar entonces? Sí. ¿En qué consisten las preguntas? Muchas gracias. Claro, no quiero que me pase eso. Entonces voy a dejar que alguien pregunte antes. No, yo voy a esperar. Porque no confía en eso. Oráculo. Y Toniza, o cual sea tu nombre en este momento. Según entiendo poder responder cualquier cosa que pregunte. Más allá de todo. Creo que eso conlleve. Mi única duda que tengo en este momento que corre entre mi ser. Es cómo desvincularme de esto que ha tomado control de mi cuerpo. Pero más allá de eso, la pregunta real sería cómo destruir a eso. Porque también afecta a otros miembros de nuestra campaña. ¿Puedes elegir entonces una de tus dos preguntas? A menos que quieras que yo tome esa decisión. ¿Cómo destruyo a eso que nos quiere controlar? ¿O cualquier manera de destruir? Mi pregunta fue hecha. Al Al-Nai del destino. Al Al-Nai del destino. Según entiendo, si ese ser, criatura o fuerza superior no existe. No va a poder tomar control de mi cuerpo otra vez. Y asimismo tampoco de la joven Catherine. Ni de más sujetos que tenga, que posea su alma. Según entiendo. Hay múltiples maneras de matar a un dios. Hay múltiples respuestas, un montón. Las escucho. Hay múltiples respuestas. Pero tomane el camino de una, en particular. Solo tienes que seguir el camino que está marcando el corazón del joven Alcas. Dado que aquello que los espera, al final en Sarmus, puede ser usado para lo que quieres. Hashtag para una pregunta. Tengo un pequeño conflicto con tu respuesta, ya que la limitación era una pregunta, no una respuesta. O sea, bueno, entiendo la pregunta fue hecha y tiene que hacer respuesta en su totalidad. Solo me ato a las reglas de tu propuesta. ¡Escribano! A ver el bar. Mostrame el bar. A ver el bar. A ver el bar. El bar hay. Haceme un chequeo de diplomacia. Ace. Le ayudo, le ayudo, le ayudo. De persuasión. No hay ayuda, porque está haciendo él y nadie más está diciendo nada. No hay ayuda. ¡Fua! ¡Qué lindo menos uno! ¡Ay, no me salió! No me salió. Ahí va, a ver si. Bien de bien. Ah, si te pillas cartas, ¿no? Te trancó todo. Em... 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 Tenés que decir el... No, ahora la carta de reflexión de Ace, tenés que elegir un personaje y ese personaje es el que respuestas. Es correcto. Pero me parece que ya fue... Te eligió a vos. No sepas de tu maldición. No. Ahí ya están respondiendo. Ante tu cuestionamiento, el báculo de Polifema y su ojo se alejan de vos y pasan a ver al resto de estos compañeros. Clar, está mirando a la mandolina y le pregunta a Polifema, ¿qué? 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 Yo lo que quiero saber, en realidad, es qué es exactamente este instrumento que me he encontrado. Porque la vez que creo que lo afiné, o estuve cerca de eso, sentí una cosa extraña. Y como que había otra gente tocando otros instrumentos y era todo muy raro. Y no sé qué pasó. Pero ahora puedo hacer otras cosas con él. Lo que pusés en tus manos, niña, es uno de los siete acordes sublime de su reto. Instrumentos que sonarán en común, coordinados, en el final de esta era. Tú eres una de las que pondrás fin a la era de la leyenda. ¿Componer fin? ¿De qué estamos hablando? El ojo de Polifema se aleja de vos y pasa a otro de tus compañeros. Polifema. Polifema. Son difíciles tus triquinuelas, Polifema. ¿Cómo me libro de la influencia del Ray Wendigo? Para siempre. Me ha quedo muda, quedo. No, 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 no. Porque yo también me tiré esto mismo para poder retirar cosas para ustedes. El frío que asola tu alma. El hambre que corroe tu voluntad. ¿Puedes vender tu alma a otra deidad? Solo si sobrevives a la pregunta que acabaste de hacer. Pero si calor lo que deseas es la isla de Aslan, ¿de dónde la puedes encontrar? Bajo el gran sol dorado de esa cama. Ahí tu hambre puedes despertar. Gracias. El bábulo y el ojo se aleja. Y pasa... A Abril que se adelanta un poquito para hacer su pregunta. Recién me dijiste Gantariel. O que era algo de eso, de ese apellido que mencionaste. Ese es el nombre del apellido de mi padre, de mi madre, de quién es. De dónde proviene, de dónde proviene, no, de quién eran mis padres. Steven, reclaman cofres ahí. Ah, vos trabajás, loco. Vale, me registraje. Es que... Chío, léelo todo lo que te escribí. Respondeme. Porque los cofres tengo... Sí, por vosotros me molesta. Pero tengo... ¿Cuál de las colecciones son esos cofres? Ustedes tienen que decirme qué colecciones son. Escribilo, escribí a la gente en el chat, Steven, directamente. Ah, le tengo que preguntar eso, por eso. Sí. Muy bien. Polifema, ¿va su báculo? ¿Mueve su báculo hacia dónde estaría él? ¿Padres? No. ¿Tus abuelos? Sí. Aquellos que duermen cómodamente entre los anillos de blanco de galaxia. Ahí es donde encontrarás... ... tus pices. ¿Ves que se queda pensando por dos segundos, muda? El báculo nuevamente se aleja. Y pasa... ... a Zingin. Y... ... a Valk. Mira a Zingin. ¿No querés ir primero, Potrick? No. ¿Capitán? No. No. Ahí, como pensando en esto. En algún momento... ...lograré llenar el... ... de vacío que siento adentro. ¿Piosífico? Claro que sí. Ah, fin de la pregunta. Solo que tenés que trabajar más por ello. Y aleja su boca, culo. Me embaucaron. ¿Te embaucaste vos? Yo no te embauqué. Te va a la recicla de resbalación de una galletita, boludo. Claro. Todos te quedan mirando. Margaret te apoya la cabeza. Te apoya la mano. Tipo, no, muchacho. Y bueno. Y... Y... Y jarpía. Bolífoma. La respuesta que yo quiero ya la sé. Y... Bueno. Y mi mano saco el collar que me dio... Este... 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 Ballyford. Con su despedida. Pero me corre el temor... De que no hoy, ni mañana... Puedo perder a mis compañeros. Sin temor que... Que desde... Nuestra primera embarcación... Saliendo de Sarmos hasta el día de hoy... Me atormenta todas las noches. Yo no sé si creen en tus... En tus palabras. Pero necesito el... Necesito encontrar el... El poder... Para poder proteger a mis amigos. Y a la esperanza... De... De Sarmos. Dime, Polifema. ¿Dónde puedo encontrar eso? No, ya. Ok. Ok, 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 ok. Acaban de jugar el primer evento. Ahora que acabo de terminar de... Respuesta ha sido tirada. Apuesta taimada. ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. Han jugado el primer evento... De la apuesta taimada. Bien, Scanner Uruguayo. Ya lo vamos a... Activar ahora. Para que empiecen a gastar puntos... Apropiadamente. Me respondió Iconor. Me voy. Te haces. Chao. Scanner me dio mi respuesta. Yo no te necesito. ¿Y quién lo decidió? Y se fue. Claro. ¿Quién lo decidió? Bien. Ahora activamos en el intermedio... Y lo ponemos en el segundo tiempo. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo. Bueno, en el segundo tiempo lo ponemos. En el segundo tiempo lo ponemos. Opa, brocaste el tococofre. Bien. Voy a responderte entonces, Jotrick. Ahí la respuesta. ¿Qué tan rápido lo quieres? Antes de que mi temor sea... Sea una realidad. Hay una isla... Ubicada... Al extremo sur del continente. No muy lejos. Esas es. Donde la naturaleza... La sangre... Fue reemplazada por maquinaria. Ahí... Es donde puedes encontrar... Lo que deseas. Ese poder... Inmediato. El báculo... Se aleja. ¿El báculo se aleja? Entonces... Si eso fue... Si eso fue... O... Nuevamente les agradezco... O 6... O 6... Por haber... De una forma... Ha salvado a Epsilon. ¿De nada? Supongo. Vayan... Y confronten... Su propio tapiz. A ver... Cuando estamos saliendo... Claire le dice a la que tenga al lado... Yo no le entiendo nada a esta vieja. No sé qué me está diciendo. No entiendo por qué habla así. A mirar que se van alejando... Arrastrando los cofres... Los pesados cofres... Hacia... El exterior... En... En su cabeza... Este... Es como que la sensación de... De... De victoria en parte... Está... ¿Pero bajo qué costos? Porque las recompensas tampoco se sienten como si fueran... Como si fueran este... Gratis. Y fueran del todo... Buenas. Sino que solamente confirman una vez más... Lo complicado... De toda la situación que están viviendo. Y que parece que a cada paso... Ustedes se van hundiendo más... Y más... En este mundo. Shit, bro. Se encuentran... En la puerta del templo. Bajando las escaleras... De piedra. Van en silencio. Atravesando... Y viendo el... El pasaje... Y... Vamos a hacerlo... Pero... El ambiente... Les llena un poco... El alma... Despejado... Con viento fresco... Este... Recorriendo... Recorriendo... Sus... Sus cabezas... No están encerrados... Ni siguiendo... Ni siguiendo... Ese... Ese olor de pescado... Es... De tarde... Pero es bien a la tarde... Es como si fueran... Las dos o tres de la tarde... Más o menos... Me parece que habría que decirle a... A Harry... Que prepare bien, ¿no? Un buen almuerzo... Aparte está... Está fresco... Dentro de todo... Lo cual les da otro... Claro... Les da otra... Les da otro... Este recuerdo... Kio... Sí... Vamos a pasar por el... Por la aldea de los gigantes... Yo creo que... No sé... En este momento... Se encuentran bajando... Las escaleras... Pero... Para ir al barco... ¿Tenemos que pasar por ahí? Pregunto... Estimados... Le pregunto al capitán... Me acerco a Godric... Para ir al barco... ¿Tenemos que pasar por la aldea de los gigantes? Hago un cálculo... Claire... Claire... Sí... Pobre Emco... Sí... Los amigos de Emco... Deberíamos darle las gracias... Por lo menos pasar a decirle... Que ya... Que gracias por llevarnos hasta el templo... Y toda la cuestión esta... Porque... Pobre gente... Nos dieron de comer... Se portaron... Revisamos... Y sí... Cotric... Cotric... Y uno de ellos... Este... Decorando... Su cuello... Podés ver de que tiene... Cubierto de hierbas... Y que... No era tan fácil verlo... Y vos lo viste muy de soslayo... Parece un collar con una... Enorme... Perla... Este... Tornasolada... No puede ser... Esto no puede pasar... Agarro... Veo el destello... A la distancia... Y me acerco... Y con el dedo... Quito... Quito... De todo eso... La maleza... Y la tierra... Y... Al ver... Al... Le sorprendo... Digo... Esto no me pasó... No encontré una de estas... Ni... 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 Este... Chicos... Encontré una... Encontré una perla... ¿Me la puedo quedar? Y la encontraste... ¿Vos? ¿No? Claro... Estoy demasiado... Cansada para discutir la capital... Margarita es tipo... Sí... Sí... ¿Por qué no? Está bien... Corba... Corba a surgir de vuelta... Eh... Anotadela... Ya... Sí... Sí... Antes que se me olvide... No me la saques... Ups... Se te cayó... Se te partió... Lamento... No... Eh... Aparece maleculando... Cae... Se lleva la perla... Se va... Se lleva la perla... ¡No! Tal cual... Acá le hemos estado diciendo... Feliz día del niño... No triquito... Tal cual... Feliz día del niño... No me pasó con una armadura... No pasemos por esto... ¿Tiempo jugó algo para nosotros? Si no en contra... No... A favor... A favor... Me parece que Limbo no sabía bien... Cómo funcionaba la carta... Yo creo que no sabía bien... Cómo funcionaba... Muy bien... Bueno muchachos... Algo que quieran conversar antes... Eh... O... Justamente... Vos preguntaste a ver si van a pasar por el pueblo... ¿Pueden hablar entre ustedes muchachos? Eh... Por mí no... Y por mí no hay problema... Que... Ellos... No brindaron su apoyo... Tenemos que pasar a saludarlos... Por lo menos para avisar a que ya... Se merecen pobrecitos... Además... Casi... Casi les hicieron disparar... Y cosas... Y... La verdad se portaron re bien con nosotros... Es cierto... Si vamos a pasar... Habría que avisarle a Margaret... Que vamos a pasar por una aldea de gigantes... Para que no se pongan... Nerviosa... Hola Zinguin... Estoy al lado tuyo... Sí, por favor... ¿A qué aldea de gigantes quieren ir? Los que nos ayudaron a llegar hasta acá... Le digo al... ¿Gigantes como... Como la... La criatura... La criatura esa? Sí... Mmm... Sí, más o menos... Sí, sí, sí... Pero no son andables... Y tienen cabras... Sí, no son tan... No son tan raros... Son peludos y tienen un solo ojo... ¿Qué tal? ¿Vos qué es cular cuánto tiene? ¡Para gente! Nos ayudaron un montón... Y nos dieron de comer... Y nos dejaron dormir en su casa... Y los niños... Son grandes como nosotros... Bueno, son más grandes que yo... Pero son grandes como ustedes... Los niños... Quiero ser un niño gigante... Eso es un niño, Zinguin... Quiero ser un niño de verdad... Pero no gigante... Los gigantes están aquí... Y les enseñó el corazón... Y empujó el cofre para que se apure... Sí, no... ¿No les ibas a enseñar a matar cabras? Es... Sí... Además le prometiste que les ibas a enseñar a matar cabras... De la forma... Que no les doliera... No les doliera, sí... ¿Cuánto tenemos de... ¿Cuánto nos queda de viaje? Utilizando mis habilidades de... De Valkas... De Valkas... Si tuvieses la feature... Si no tengo sus habilidades... Si solo tuvieras la feature... ¿Qué feature? King Mind... Cartographer... Exactamente... ¿Me la tengo? ¿Cómo que no? ¿No querés decir algo ahí? No la tenés... No la tenés, querido... La tenés... Bueno... La... La dote... King Mind... No, no... Yo digo por cartógrafo... No, macho... No, no... No, pero por cartógrafo sí... Vos podés... Vos sabés muy bien... Este... Cómo ubicarte... En realidad para poder llegar... Hacia... Este... Hacia la aldea... Yo cuando estemos más o menos cerca de la aldea... Arranco a castear tipo... De forma ritual... Comprigiendo lenguajes... Así puedo seguir hablando... Ahí no me acordaba del nombre... El pueblo de Solana... Ok... Saben también que el viaje hasta la aldea... Le llevó varias horas... Y viene arrastrando un cofre... Y viene arrastrando un cofre... Mientras... ¿Sabes lo que voy a hacer? Dos... Dos cofres... Dos cofres... Eh... Le digo a Singin que abra uno... Yo abro el otro... Y ahora... ¿Querés abrirlo? No querían... Si molesta... Si molesta el viaje ya... Mirá como que... Le podemos llevar arriba a cada uno... Y ya está hecho... Buen Godric... Antes de... Intentar abrir... Quiere que verifique... Si posee algún hechizo... Sí, sí... Y utilizo mis herramientas... Para detectar trampas también... Casteo o detectar magia... A mí no me cuesta recursos... Ace... No puedo hacer como ritual... Ah... No sé que... Si es el mismo... Camino ni... Igual... ¿El ritual no tarda una hora? ¿No se hace? 10 minutos... Ah, 10 minutos... Ah, yo lo puedo hacer ahorro... Ah, bueno... ¿Qué lanzaste entonces, Ace? Eh... Detectar magia... ¿Detectar magia? Lo cual es un cantrip... No... No es un cantrip... ¿Es un conjuro? Bueno... ¿Vamos a tirar la tabla? ¿Pero eso funciona como en rituales? ¿Vamos a tirar la tabla? ¿Qué tabla? Vamos a tirar la tabla... Lembo acabó de jugar... No... No, ¿Dónde? No se ve eso... ¿No me notició? Ahora sí me notició... Sí, la tiró, la tiró... Ahora sí me notició... Me llevan tarde las notificaciones... 24... ¡Qué movimiento! Ah, no tengo la tabla abierta hoy... 24... Ah, ahora sí la tengo abierta... Y la tabla también... Ahora explota el cofre... Sí... Era un mímico... Hace tiempo... ¡Suskin, viran, show, remove, curse! ¡Uh! ¡Uh! Empezó a brillar... Sí, empezó a brillar una luz... ¿No? Empezó a... Me encanta... Sí, sí, sí... Un tiro en el mel a la frente... El melo de la sien se pega ahí... Es el circuito por el otro lado... No, no, no... Empezás a producir un leve aroma a la banda... Caramba... Carambanos... Bueno... ¿Fue de lo más suave que te pudo haber tocado? ¿Fue de lo más suave que te pudo haber tocado? ¿Fue de lo más suave que te pudo haber tocado? Claro, te sale un... Generás un leve... Ah, porque... Pará, pará un segundo... Pará, porque ese es el... Vi el vanilla... El vanilla friendly... Está viendo otra tabla... 24... ¡Oh, shit! Sí, por eso... Suicidio... Se viene suicidio intenso... Narralo lo que te pasa... Eh... Bueno... Esa energía mística que recorría el cuerpo de ahí... De color rosa... Rosa... Oseosito, cariñosito... Empieza a... Tornarse de un color violeta... Pasando a un azul brillante... Y se... Y de sus circuitos y de sus cables... Empieza a... A fundirse con su metal... Y ahora todo su cuerpo empieza a brillar en un tono azul... En un... Tono azul vibrante... Como si fuera... Muy cercano... Muy cercano a tu antiguo tono... Muy cercano a mi antiguo tono... Pero... Toda la superficie, el metal, todo... Sí, toda la piel... ¿Y qué... qué... Es violeta? No, es lindo porque... En realidad... Este... El cristal sigue siendo violeta... Pero... Todo lo que es este... Lo que es la armadura... La parte de madera oscura... Es un A-Shiny... Y todos los componentes... Este... Es todo... Sí, es un A-Shiny... Es un A-Shiny... Tuvimos suerte, gente... Tuvimos suerte, gente... Hay que tirarla porque gole... O en... Gente... Caterine... O en Godric... ¿Por qué todo se pone en azul ahí? Lo miro a Godric... Que eso no es parte de... De ninguna... Y Ace retrocede unos pasos... Alejándose del resto... ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede significar esa magia? Ah, le pregunto a Caterine... Ya vengo, Grises... Perdón... Le empieza a temblar las manos... Igual si fuera... Un similar al Parkinson... Bueno... Estás dando sus manitas... Estás dando magia a tu build, compañero... Por arriba... Pero tenés... Pero tenés el efecto deseado, querido... Sí... Y yo también tengo activo de detectar magia... En mis ojos... Claro, por eso... ¿Qué es esa magia? Me veo... ¿Qué es? ¡Maldición! No... ¿Alguna clase de... Maldición... O... Aleatorio... Hiciste bien los... Los componentes... Pusiste bien las manos... Mis cálculos siempre son correctos... Con Caterine... Pero... Creo que algo... Aún me está afectando... Repito... No creo que esté... En plena forma... O funcionamiento para acompañarlo... Algo todavía no... Pero la señora Pugisoma dijo que... Afuera del lugar ese... Donde estaba... Donde estaban los... Hombre fechado... No te podían afectar... Si Polifema te sabe tanto... Y es tan poderosa... ¿Por qué nos pidió a nosotros que entráramos? Y no sé... Alguna razón habrá tenido... Capaz que no puede salir ella... Del templo de ella... Eh... Caterine... ¿Pudiste descubrir algo de eso? ¿De ese efecto? Parece... Una clase de magia salvaje... No... Un efecto en la tierra... Creo que pasa... No estoy seguro... Ya ha pasado algo similar antes... Sí... Seguramente... Seguramente no hay nada que tendrías que preocupar... Este... Mientras tanto siéntate y vamos a... Deben haber... Nudos mal hechos en el telar... O algo para el estilo... No estoy seguro... Ah, saco a la tijera... Se sienta en el piso... Y abraza sus rodillas... No... Estoy ahí... Mirando el suelo... Intentando comprender que le está pasando... No tengo... No tengo... Identify como... Bueno, Identify no creo que sea el video... Pero los cofres no son mágicos... ¿Puedo utilizar... Las herramientas de Artificer con Arcana... Para detectar el efecto de la magia en Ace? No, voy a hacer eso... Ok... Que no sé... No sé si es que me da... Bonos en Arcana... O... Estaba tirando el trinquedible... ¿Lo lanzó? Claro que sí... ¡Bah! Lo lanzó pero no lo... ¡Wow! Ok... Ahora me muestra todo un... Un soloncho de cosas... Ok, está... Perfecto... Mirá el texto... Parece ser... Esto parece ser... Este... Claramente obra de... De un desperfecto... De un error arcano... Y no parece... Que lo puedas cambiar... Le digo... Ace... Fue un... Un abuso del hechizo... No de ti... Vamos cuando... Si no te afecta mecánicamente... Este... Relájate... Y cuando lleguemos al barco... Lo analizamos más... Más profundamente... Un poco te queda mal... Ese azul... Parece... Como he hecho de... Un metal muy extraño... A ver... Del otro lado... Del otro lado tipo... Claro... Ace... Eh... Si no puedes... Este... Hacer nada contra eso... Solamente relájate... Suenan... Como... Buenas palabras... No... No cacho castaño... No... Eh... ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 Este... Bueno... ¿Viste la impotencia? Estás atono con Katherine... Así que no te preocupes... ¡Estás bien! Dejar cosas para después... Suele ser... Una mala decisión... Las repercusiones... Siempre son peores... Cuanto más desmoremos... Si no te faltó algo... Ahora... Están yendo... Están yendo lento muchachos... A través... A través de la... Bajando... ¿Viste de la... No nos destruimos... ¿No nos destruimos? Sí, nos destruimos... ¿Destuvieron? Ay, perdón, perdón, perdón... Sí, sí... ¿Destuvimos que tenemos... ¿Detectar magia? Shit... Voy a intentar... Voy a intentar abrir un cofre... Sí, yo voy a intentar abrir el otro... Ok... Entonces una tirada a cada uno... ¿Pero pará? ¿Son mágicos los cofres? ¿Y cofre número dos? No... Los cofres no son mágicos... Ah, perfecto... ¿Vos abrís el uno y yo el dos? Sí, vamos a... Vamos a detectar trampas... La cerradura... La cerradura... La cerradura de los cofres parece estar bastante dañada... Y... Están llenos de... De conceptos de óxido... En varias partes... Incluso el bronce que rodea... El aros de bronce que rodea los mismos cofres... Están de una tonalidad muy verde... Están oxidados... Golpe fino... Haceme tu chequeo... ¿De Tiftools? ¿De Tiftools? Vale, sí, sí, sí... ¡Veinticinco! ¿Cómo la ves? Veinticinco... Muy tranquilamente colocás tus herramientas... Tipo, haces un poco de palanca... Y la cerradura prácticamente se parte la mitad... De lo oxidada que estaba... ¿Singin? Yo como veo a mi brother hacer eso... Y no puedo hacer menos que él... Voy a hacerlo... A tratar de imitarlo... Con la misma facilidad que lo hizo él... Voy a tratar de hacerlo yo... Ok... ¿Qué me río en tu cara? Ah, no, no sé a mi fiar... Muy bien... No, no, para nada... Vas a intentar imitarlo... Tienes que hacer un poquito más de fuerza... Pero... Lográs quebrar... Este... La cerradura... ¿Abre los cofres? No, esperaba, hay menos de un balcas... Y lo que puede... ¡Oba! ¡Ya me ha llevado toda la familia! ¡Sí! No, te voy a tirar... Te tiro por la escalera igual... Lo patea para abajo... ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿qué hay? El interior de los cofres parece haber sido recolectado a base de múltiples atracos a diferentes barcos... Dado que los implementos del interior hay ropas, algunas joyas, armas... Pueden ver bolsas, incluso de diferentes tamaños, diferentes diseños... ¿Está? Con contenido en el interior... Seguramente... Los tritones traían todo hacia este templo... Destripaban a sus víctimas... Les sacaban a sus víctimas... Este... Sus pertenencias... ¿Está? Para luego... Simplemente sacrificarlas... Te recuerdo... Si me dice que hay una carta sobre moneditas de oro... O si está en los cofres... Es verdad, tiene una carta... ¿De dónde salió ese botín? Ah, ¿se tiraron donde salió ese botín? Habían tirado una en el momento que agarrábamos los cofres... Sí, no lo dije hasta que agarraron el cofre por eso... Ok... ¿Dónde está ese botín? ¿El de común? ¿No? Cuatro de... Cuatro de diez... Cuatro de diez... ¡No! ¡Lembo, no! ¡Lo usó! ¡Lo usaste! ¿En qué? ¿En los cuatro de diez? No, no, no... Usó... Ya estamos estrenando... Usó este... ¿Fue Lembo? No. No. No sé quién fue... Ah, no fue... ¿Ve que fuiste vos? ¿Ve que fuiste vos? ¡Qué feo! Bueno... Ah, me encanta que Lembo se defendió en seguida... No, pero sí por un cuatro de diez... Yo no... Prefiero el objeto rando, ¿sabes? Bueno... No, no... Entonces... Es que... El objeto cambia el objeto que estaba adentro... Entonces... Voy a rerolear... Voy a rerolear... Desde la tabla... Uno de los... El primer objeto que iba a decir de lo que era... Ahora era un mágico super heavy... Que había... Eh... Sí, voy a decir de lo que había adentro... Antes de rerolear... No, no lo digas... No lo decimamos... Sí, porque ustedes sufren... No, no... Si era una armadura me tiro por la escalera yo... O sea... Y vamos a buscar a quien tiró esto... A Valiente... No, a Valiente... Capaz que... Capaz que hay una armadura... ¡Ah! ¡Ah, se diga! Chan, 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 chan... Ahora es una armadura más uña... No, no, no... Tranqui, 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 tranqui... Una cota de espinas era... ¡Ay, no! ¡Qué hermoso! ¿Existe eso? Oigan, una broom offline... Por favor, una broom offline... Ok... Bueno... Dentro del interior... De la valija... Entonces pueden encontrar... Varias piezas de oro... ¿Está? Entre ellas las 4 de 4 que les dieron... No, no... Jugaron 10 de 4... Y es de 4... ¡Tírame, tírame! Te digo el contenido ya anterior... Ya te digo el contenido total... ¿Vale? En total... Hay... Entre las... Se toman el tiempo para contar las monedas... Este... Hay un total de... 3.234 piezas de oro... ¿No? ¿Sabes cuántas cosas se puedo craftear con eso? Tres... Tres... Repartidos... Repartidos... Repartidos de la siguiente manera... Son... 110 piezas de cobre... Nico... ¿Te estoy anotando? Sí, sí, sí... 6.000 piezas de oro... Perdón... 6.000 piezas de plata, disculpame... Ah... De mi pieza de plata... ¿Está? 1.923 piezas de oro... Y 70 piezas de platino... Bien, bien... Qué rico... Adicionalmente... Pueden encontrar... 6 gemas... Entre... Lo que sacan de algunos espejos... Y de... De algún... Esto de escollería... ¿Alguna perla? Yo se lo voy a pasar a Nicolás... Que me parece que es el... El hombre acá... Y... ¿Qué es el heredero? Claro... No, no, no... Pregunto si... Si vio alguna en el cofre... ¿Alguna perla en particular? No, no hay una perla... Paldito... Hablando de serio no hay perla... 6 gemas... Sí, señor... ¿Valor cuánto? Eso van a tener que tasarlas... Bye bye... Yo la puedo tasar... Esas vas a tener que tasarlas... Te pasé ahí las gemas en el chat... De nosotros... Y... Por último... Los objetos que el primero ya... Lo lanzaron al azar... Ah... Odio darles esto... Salud... Eh... Brumos flying... Brumos flying... Pueden encontrar... Hay una especie de... De vara de dos puntas de bronce... Puntiagudas... Dorada... Con diseños... Muy similares... A los que hay acá... Con los que vieron abajo en el templo... De adentro mismo... De adentro mismo del cofre también... Ok... Ok... Hay una... Varita... También hay un par de botas que parecen ser mágicos... Y lo otro que tiene... Un aura... Mágica... Es un anillo... De adentro... De adentro... De adentro... ¿Qué es lo que nos falta? Una perla para identificar... ¿Bien? Ya agarraste una... Excelente... ¿Esa perla que agarras no te serve? Entonces... No... Tiene una gema... O una perla... ¡Ah, es una perla! ¡Es verdad! ¡Ah, es una perla! Muchachos... Ah, entonces sí... Vamos a identificarlo... Sacan todas las cosas de adentro... Eso... ¿Separan lo que parece ser de valor? Los cofres están... En demasiado mal estado... Como para poder... Este... Considerarlos de valor... Nos llevamos esto a la... A la aldea... Descansamos allí... Los... Los identificamos... Sí... ¿Qué tan lejos estamos de esta... Aldea? Pregunta Margette... Le diría... Para tener que caminar un rato... Seguro... Unas horas al... Al oeste... Pero son... Son amigables... Nos van a dar... Techo y comida... De eso espero... Porque la verdad que no como nada... Se... Desde que ustedes vieron... Un poco de ración... Sí... Me imagino... Ah... Capaz que habría que mandar un mensaje a Harry... Para... ¿Prepare la escena? Sí... ¿El capitán dijo algo? Me fijo en el... ¿Te fijas en el morral? ¿Abrís el morral? Sí... Tenés otro papel... Va... ¿Qué dijo? ¿Qué tan grande es el cilindro? Excelente... Astillaremos... Astillaremos lo más cercano al barco... Lo más cercano a la isla... Agarraremos un día... Bien... Dicen que están buscando lugar para... Para astillar... Este... Abrir y saca dentro... De dentro de unos cofres... Agarra y saca... Che... ¿No querés comer esto? Eh... Margaret... Y saca un... Un sánduche... De carne... Hermosa... Claro... Con su propio bioma... Compuesto... Y acá... No creo que estoy pasando... Muchas gracias igual... Igual la gente... La gente de la aldea... Emcos y sus amigos... Que ya son amigos de... Como amigos nuestros... Seguramente nos den algo de comer... No pasa nada... Bueno... Una cabronita... ¿Puedes esperar un par de horas? Seguramente sea mejor que... Eso... Eso... Eso espero... Eso espero... Bueno... Muchas gracias... Brocastel... Bueno... Eso espero... Gente... Vamos a ir... Al intermedio... Vamos a ir a la pausa... Mientras ustedes hacen... Y realizan... El viaje... Hacia el... Pequeño... El pequeño pueblo de... Solón... ¿Está? Y... Para agradecer por los 300 seguidores... ¡Ay! ¿Quién se fue? No... Gastón... Para que vayamos a la pausa... Claro... Gastón... Gastón... ¿Qué haces? ¿Qué haces Gastón? Olé... Ya olé... ¿Qué haces Gastón? Creo que se quiso mutiar y le dio... Sí... Le dio la salida... Hizo cualquier cosa... Hizo cualquier cosa... Vamos a ir a una pausa... Vamos a estar regalando... Este... Diez cofres... De... Streamluts... Yes... Eh... De los nuevos cofres... La nueva colección... Candelaria... Sí... 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 Del tesoro de Candelaria... Primavera-Verano... Primavera-Verano... 2017... 21... Temporada... 2021... Temporada... Vamos a estar regalando... Diez cofres... Teme... Un segundo... Que voy a... Voy a agarrar... Trabajar estos guachos... Todo el mundo me está guardando... Toma... Yo no te preocupes... El cupo lo subo yo... El cupo lo subo yo... Estamos entrenando... Estamos entrenando cartas... La gente se pone... Se pone... Se pone... Se pone Gamalak... Me encanta... Ahí les va el código... Muchachos... Vayan a llegar de sus cofres... Por el chat... Se vuelve loca... Y enseguida volvemos... Con más pifia... Quédense con nosotros... Quédense con nosotros... ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a tener que descargar el episodio Para luego subirlo directamente ¿A dónde lo subimos los episodios? A YouTube Pasen por YouTube muchachos Suscríbanse, déjenos un dedito para arriba Las cosas ricas del lore Todo, todo, experimentar toda la campaña De cabo a cabo, los 20 episodios Y el tuyo Con Nico también Que está ahí De Shappa ¿Y dónde Nico vamos a hablar de las cartas nuevas hoy? Hoy en el After En esa particular sección hermosa Que viene después de la partida Que se vea en el Discord Los suscriptores del canal Vayan al Discord Y ahí nos estamos enterando muchas cosas Y Nico hace cuestiones Y juega cosas Se habla del Tari Y se habla de muchas cosas más en el After Así que Consulta en Gio Si puede haber más de un desafío al mismo tiempo Sí Así que Guarda cuando jueguen Sí, pero vamos con los puntos No, por eso Yo igualmente voy a Voy a estar activando los La idea es Vamos a estar activando los retos A medida que se vayan cumpliendo Pueden Si alguien agarró Y ya tiene el siguiente reto para jugar Muchachos Perfecto Se lo pueden guardar O lo pueden jugar Nosotros creamos el evento Y después que termine este último evento Comenzamos el siguiente ¿Está? No hay problema Bueno Vamos a ir con la partida Bueno Entonces gente Tranquilamente Mientras Descienden a través Del Descienden a través de la montaña Y tomaron El camino El cual Estuvo Ok Ok, ok Ya me hacen trabajar Comenzamos Y es tipo Fácil Ya Yo Giovanni Bestias Bueno Dale Bestias Fantásticas ¿Y dónde encontrarlas? Es la versión Altaria Estamos cansados Tenemos nueva mascota Para la party Trato con animales Sí, sí Aparece un juego En remoras Otra vez No Un constructo Que se llama Chispitas Y bueno Va al azar esto Dice la gente Dice la gente Que se tiene que jugar Al azar ¿Dónde dice la gente? El elemental Trato con Elementales Creo que tengo Ok Entonces No, no, no La carta solamente Lo que hace la carta Muchachos Es que aparece Una bestia Literalmente Va a aparecer Una bestia Que no aclara Si es agresiva No aclara nada Así que Le excavaron Su propia tumba Un dinosaurio No, me muero Puede ser Todo puede suceder Soltad a las bestias Soltad a las bestias Y este en esta isla Sería la voluntad De Epsilon Por ejemplo Y Aparentemente Si no creen Lo que decía La vieja Ponele Relájate Relájate El Kraken Ha sido todo Muy lindo No fue mi culpa Es un Kraken Aparece en la mitad De la isla Y se muere De deshidratación Bueno, 25 episodios Está bien Yo sé Vamos arriba Como lo que va a aparecer ahora Emiliano Es un esbirro Bueno Entonces Ay, ay, ay Bueno, son cosas que pasan Gente ¿Qué le vamos a hacer? Oh, Dios Están Atravesando el camino Muy tranquilamente Cuando Sobre uno de los costados Del mismo Parece Haber una especie De 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 tronco Grande La tarde va cayendo La penumbra Va comenzando A Asolar Este Esta porción de la isla Y este tronco Se mueve ahora En cuatro patas ¿Qué? ¿Qué? Hace su dirección Es un tronco De madera ¿No? ¿Eh? Es un tronco Es madera De aluminio Ajá Si veo que Que se mueve Muy así Voy a Castear algo Pero Si Es un tronco Es un tronco Como de madera Pero está Bastante Importante Es casi como si fuera Un antiguo tronco Decime si tengo que Casear Es casi Es casi como Es casi Es casi como Es casi como Una ¿Ustedes están viendo muchachos? Que lo que se va acercando En realidad Lo que parecía Este pedazo De tronco Colgado Grande Grueso Se va acercando Y parece ser Muchísimo más Largo y grande De lo que pensaban Con fauces Estiradas Bien y corrientes Piel Grisácea Verde Con El tope Rojizo Cobrizo Dicen los sabios Que lo que en natura No das A la manca No presta ¿Qué es la manca? ¿Qué es lo que van a hacer? De naturaleza Para ver si sé Que es ese criatura O Un tiro arcana Que es una criatura magia No No Dale naturaleza ¿Me está mostrando los dientes Y viene corriéndose a mí? No va corriendo hacia vos ¿En serio? ¿En serio? Era tu momento Ace Era tu momento Ace 7 y 23 7 y 23 Claramente Me quedo con el 7 A medida que se va acercando El tamaño de la criatura Comienza a Este A impresionarlos Se desplaza En cuatro patas Con una gran Cola pesada Que debe estar Pasando fácilmente Los 8 o 9 metros De longitud No, no ¿Quién se había quedado con el Con casi Con casi Este Dos metros de altura Y moviéndose en cuatro patas O sea No es large Es lo siguiente Es huge Yo agarro Tomo a los que tengo Al lado Lo voy empujando Abril está Abril está Con el arco De al lado Margaret es tipo ¿Y si nos corremos de acá? Sí, sí Y nos vamos yendo Muy despacito hacia atrás Sí, sí, sí Sí Joven Godric Feliz Un poco de sus raciones Si la criatura se queda alimentando No nos va a perseguir Le hago caso al señor botánico Al ¿Cómo se llama este? A G. Corwin Le tiro dos raciones al piso O sea Se lo dejo en el piso Acá donde estoy yo Y me voy para atrás Muy rápidamente Muy rápidamente Sutil Se van alejando Se van tirando para atrás Jajaja 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 De a poco La criatura parece ir avanzando Acompasada A sus movimientos Mirándolos fijamente Se puede sentir el ¿No le presta atención a la comida? ¿Eh? ¿No le presta atención a la comida? No Y en ese momento se siente un Cuando pisa Se siente Rocas desplazándose Sobre el frente del camino La criatura no es suficientemente rápida Y le caen un montón de escombros Aplastándola ¿Qué? Al frente Está Natural Muerte natural Gracias Dios No te creo Y te odio Vicky Vicky te acabas de devolver mi enemiga número 1 Vas a matar la criaturita del señor Yo veo que el bicho está muerto No ven al bicho Porque hay un Está Literalmente hay un manojo de piedras Que esquivo No Devolvete esa carta Devolvete esa carta No girá No Si la gastó Que se vaya Esa carta no existe No Devolvete esa Bueno Este Si quedan todos anodados Es tipo Él sale corriendo Para echar las piedras E intenta apartar piedras Salís corriendo Empezás a intentar apartir ¿Te hace mucho que oferta? ¿One second? ¿To me? Esto es común muchachos ¿Qué estás haciendo? No tiene sentido Lo que estás haciendo Bueno Un 4 Claramente no puedo mover En el nada Gracias a Dios Bien Mientras vas arrastrando Mientras estás sacando las piedras Podés notar que Varias de las De las piedras que hay en este lugar Este Tenían Tenían este ¿Cómo se hizo? Gemas En su interior También Como si fueran Este Magentas Aún apartándolas La criatura parece estar debajo De las rocas más pesadas Y esas no No tenés la fuerza suficiente Como para poder Correrlas Lo lamento Lo miro a Ace Y le preguntó ¿Sabes qué altura era? No tengo conocimiento De este De este ser Abrirse acerca Y es tipo Sí En realidad creo que lo más complicado Es que vamos a tener que Rodear el camino Buscar otra ruta Sí Pasamos para arriba Joven Godric Acabo De darme cuenta Sí Podríamos Podríamos hacerlo Un comentario Que hiciste hace un momento Unos Un momento largo No crees en la existencia De los dioses No crees que estas cosas Pasan por los dioses Una criatura que simplemente Caminaba por el campo Fue Bombardada Piedra Por un Desprendimiento De algún Lugar cercano Yo considero Que la criatura Era muy grande Como para Que su caminar Genere temblores Y el terreno Muy inestable Como para que Haya un derrumbe Me parece sorprendente Que Que pasara esto Simplemente Fue un Un buen movimiento De la suerte Igual Todo ese comentario Fue para Entender Si no crees En los seres superiores No crees Que lo que nos está pasando A la joven Catherine Y a mi Es un ser Que excede Nuestro entendimiento Muchas criaturas Que nosotros Desconocemos Tienen la capacidad Mística De contrar Almentes O realizar Hazañas Muy por fuera De nuestro Conocimiento O capacidades ¿Por qué Podemos asimilar Una acción A una deidad? ¿Y Fennigar? No es el que me da mis capacidades Por la naturaleza Tú estarías Llamando a las manifestaciones Metafísicas De la realidad Entidades Propiamente Criaturras No dioses No dioses Sino criaturras De otro orden Es como Ejemplificándolo Algo más comprensible Que para las hormigas Nosotros somos dioses Che, filósofos Alteramos su Abril desde arriba De la roca Sí Entonces estamos subiendo De la roca Se puede ver Solón desde acá Si subimos Los brazos acompañados Son puntos Yo Si Estamos cerca de la aldea Arranco de castear Como ritual Comprision de muelles Así le puedo hablar A los gigantes Muy bien Ok Perfecto Bueno Después de toda esta conversación Y con la noche cayendo Llegan muchachos A la Al pueblo De Solón Nuevamente Como es a nuestro compa ¿No? ¿Cómo le han llamado? Emcos Emcos Entonces Cuando llegan Pueden apreciar Nuevamente Todas las Terrazas El lugar Ya cayendo la noche Se puede ver Que están preparando Algunos Algun fuego O preparando Las linternas Desde afuera Para iluminar Este Los Los pórticos De las casas Se puede ver Como los cíclopes Están Terminando De realizar Sus tareas diarias Y cuando se van acercando Ven que uno de esos cíclopes Baja Acompañado De Dos pequeños Que corren Pequeños De su tamaño Que corren Hacia ustedes Tarsak Se acerca Este A paso lento Hacia donde están Los pequeños Este Claire Te Agarran Este Te Cuando llegan Te saludan 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 al resto Volvimos Ves que Tulia es tipo Que bueno Que regresaron Conocieron 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 La pitoniza Entonces Si No nos recibió Muy bien La pitoniza Pero Todo Pero después En realidad Pudimos cumplir Con lo que teníamos Que hacer El abuelo nos dice El abuelo nos dice Que si nos portamos mal Nos va a llevar con ella No creo Que tengan ganas De conocerla Acá mi compañero Les pregunta Si quieren Escuchar una historia Ah claro Yo no puedo hablar Con ellos Pero no es una mala idea Claire puede contar La historia Ah bueno La puedo ayudar Es una canción épica La puedo ayudar Con imágenes Tarsal Se te acerca Claire Bienvenidos de vuelta Muchas gracias Veo que llegaron Veo que llegaron Bastante bien Si por suerte Esto es un Viaje Importante Pero Bueno Cumplimos Con lo que teníamos Que hacer Aparentemente Eso es importante ¿Quién es su Su amiga? Ah ¿Te acordás Que yo te dije Que los pescados Se habían llevado A una compañera nuestra? No Bueno ¿La recuperaron? ¿Sí? Ella es Margaret Es la Es la compañera Que se habían llevado Los pescados Y pudimos recuperarla Es la bendición De Epsilon Es la bendición De Epsilon Esperemos Que Sí Todavía no entiendo Exactamente Cómo es eso Del Epsilon Y lo de Epsilon Polifema Nos estuvo tratando De explicar Pero habla muy raro La señora ¿Hablaron con Polifema? Sí Claro Nos tiró un abismo Y terminamos Cayendo para abajo Y había tritones Y estaban haciendo Cosas extrañas Pero Ya no las están Haciendo más Jio Tapate el ojo Cuando interpretas A los cíclopes Bueno Entonces Sí Tú sabes Vengan Vamos a Vamos a mi casa Vamos a Me imagino que estarán cansados Y la noche ya está cayendo Sí Sí Queremos descansar Además cuando estábamos Viniendo para acá Se levantó un bicho Re grande Y casi Nos pisa Pero Después se les cayeron Las piedras encima Fue muy raro Hay algunos lagartos Hay algunos lagartos Este Grandes en el lugar Sí Seguro fue Epsilon Se jugaron La que tenés que contar Seguro fue Seguro fue I know Seguro fue Seguro fue Pero Tengo algo De 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 estofado De De la cabra Que comimos Con Emcos No es mucho Qué bueno Porque Margaret Tenía mucha hambre Los tritones Claramente no le dieron De comer Y le digo a Margaret Margaret Tienen estofado De cabra Así que vas a poder comer Nos están ofreciendo comida Y vamos a descansar Tarsak Lo lleva Hasta su casa Mientras atraviesan Los diferentes niveles Un poblado A un remedio reticente De la presencia De estos Pequeños humanoides De dos ojos Y no con patas cabrías Lo miran de recelo Mientras los niños Aún asombrados Ante su presencia Lo siguen con su vista En el interior De la casa De Tarsak Tarsak Tiene un fuego Prendido Y les va sirviendo Uno a uno Este Pequeñas porciones De estofado Pequeñas porciones Para un ciclope Como él Tremendos platos Entonces Qué bueno Comida caliente ¿Cómo saben? En caso Que le den un plato A Ace Ace se lo va A Empujar Hacia Singil Le va a rimar El plato a Singil Ana brother Entendió Entendió Cómo era la cosa Tipo Cuando quieras Te decapito Bueno No Entonces ¿Cómo se encontraba La vieja Polifema? Creo que bien Uno no puede ver mucho Con toda esa capa Que tiene No es como que Podamos No hayamos podido ver Si Estaba bien o mal Pero parecía Menos estar sana No sé si Sana es la palabra Tampoco En realidad No sé qué es Tampoco En realidad Yo recuerdo Haberla visto Hace Unos años Atrás Sí Pero Y también De niño Siempre Por todo Ese Atavido Mi abuelo Decía lo mismo También Estuvimos hablando Con ella Nos explicó Cosas Y nos mandó Para La tierra De los tritones Y ahí fue Que Logramos Recuperar A Margaret Este Pero Y después Nos dijo Que Como habíamos salvado Epsilon Nos iba a dejar Una pregunta Y nos Respondió Cosas Ustedes salvaron Epsilon Eso es lo que dijo ella Yo todavía no entiendo Claramente No entiendo mucho Que es Epsilon ¿Ves que se acerca Rápidamente Hacia donde estás vos Tipo Te agarra de las manos Muchas Muchas gracias De verdad Muchas gracias ¿De nada? Sí Muchacha No comprendes Ustedes salvaron Epsilon Y la pitonisa Se lo dijo El Klerle hace esa cara Exactamente Tipo Y dice Sí Fue lo que ella dijo Pero Gracias a ustedes Tenemos comida Para hoy Gracias a ustedes Tenemos aire Para respirar No es para Tanto Creo Solo Fuimos Hasta ahí abajo Y les Interrumpimos A los tritones Que querían hacer Un ritual extraño Pero Nada más Querían Querían liberar Al Terrasque Ah vos sabés Que era lo que estaba ahí ¿Por qué estaban haciendo eso? ¿Me explicás? Porque yo no entendí Perdón ¿A qué dije? Terrasque Es como lo llamaba Mi padre Es un Es la historia De lo que De por qué Los 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 Testigos Existen Solo para Custodiar Y proteger De que Aquello que no es Epsilon Se Se levante Y consuma todo Si algo así Dijo Polifema Creo Recordar Que sí Pero no entendí Cuando me lo estaba Diciendo Habla muy extraño Y habla Con muchas vueltas Es algo Más vieja Que yo Más vieja Que muchas cosas En este mundo Así que Puede ser No sé Pero vimos Cosas extrañas Antes de llegar Nos caímos En un abismo Y antes de llegar Con los tritones También vimos Nos encontramos Con gente De nuestra tierra Fue muy raro No sé si Tendrás Tendrás idea De eso también No en realidad Pero Haya sido Lo que haya sido Seguramente Fue por Su bien Imagino Que sí No Polifema No tenía pinta De querer Hacernos mal La pitoniza Por otro lado Polifema Como guardiana Otorga No otorga Aquello que Que deseas Sino lo que buscas No Según lo que necesitas Ah Entonces Puedo imaginar Que las visiones Que tuvimos Sobre Las personas De nuestra tierra Tendrán que ver Con algo Que necesitábamos Saber O enfrentar Yo Cuando Le pregunté Le hice una pregunta A la A la guardiana A la 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 Le pregunté Por dónde Era el mejor La mejor La mejor La mejor Forma De plantar En esta Tierra Y me enseñó A hacer las Terrazas Que ven afuera Ajá Emcos Sé que Mi amigo Le preguntó Acerca De cómo Evitar De cómo Evitar Este Su muerte Y él Habló Y ella Habló De los seis Aparentemente Los seis Éramos Nosotros Pero No sé Qué Tendríamos Que ver Con Emcos En realidad Ni Qué Ni Cómo Le serviría A Emcos Lo que Hicimos No Pero No es Lo que Hicieron Sino Que A Emcos Le sirviera A lo Mejor Emcos Hubiera Ya Vieron Como Que Si bien Es De buen Corazón Los Los Problemas Con Los Con Los Tritones Que Se Llevaban De Sus Cabras Y Aquello Todo Que Venía En El Mar Era Malo Él Seguramente Hubiera Actuado De Forma Agresiva Contra Ustedes Que Por Suerte No Lo Hizo Por Suerte Por Suerte No Era Porque Escuchó Las Palabras De Atestimadora Sí Claro Nos Estuvo Muy Confuso Hicieron Su Pregunta Sí Todos Hicimos Nuestras Preguntas Y Nos Respondió Cosas Que No sé Si Son Muy Claras Tampoco Tener Que Meditar Sobre Sobre La Respuesta Para Tratar De Entender Que Es Lo Que Me Quiso Decir Creo Que Mis Compañeros También A mí Me Timaron ¿Qué dijo El bajito Entre ustedes? Que Dice Que Lo Timaron Con La Respuesta De Su Pregunta Yo No sé Qué Era Lo Que Esperaba Con 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 Que Que Preguntaron Cosas Incorrectas Y Recibieron Respuestas Inconclusas Dice Acá Ves Que Tarsag Le responde Algo Como Argin Y Se te Acerca A vos Y te Haces Pat Pat Con Su Manito En Tu Cabeza A mí También Me dijo Lo Mismo No Dice Acá Que Hay Varios Que Preguntaron Mal Y Les Respondieron Claramente Mal Porque No Era Lo Que Querían Saber Y Se Está Compadeciendo De Ti Porque Bueno Es Yo Ya Te Dije La Vieja Lava Raro La Vieja Estaba Loca No le digas Eso El grandote Que nos dio De Comer No 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 Le voy a Decir Él La Tiene En Alta Consideración Así 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 Creo La Le caiga Bien Yo Yo Que Ve Tanto Que Como Habla Es Distinto A como Hablamos Nosotros Puede Ser Me Falta Conocimiento Igual Me Quedaron Cosas Que Tengo que Investigar Yo lo que no entiendo es... Si ella sabía que estaban las criaturas y estás ahí abajo, ¿por qué no hizo nada? Si era supuestamente la protectora y la guardiana del lugar. Por lo que entendí es como que en realidad no estaba... El destino no era de ella ser la que accionara las cosas, sino como que... ¿Ella simplemente es una guía? Dependía exclusivamente de ustedes, de nosotros. Aparentemente. Por algo nos dejó preguntarle cosas, no sé. Su título nos lo dice, ¿no? Es una atestiguadora. Ella está destinada a mirar, no puede hacer. Esto del destino es algo... Algo que escapa de lo que me siento cómoda. Sí, yo te entiendo. Sí, sí. Yo también no entiendo mucho tampoco de esto. No quiero importunar a su amigo, pero... Ustedes entienden que el destino no lo hacemos nosotros, ¿no? ¿Quién dijo eso? Madre. Yo no tengo muy claro qué es el destino. Son conceptos como un poco grandes, no me plantean mucho. No, pero... Me refiero a que... Es más bien... Como que nosotros tomamos nuestras propias decisiones y nosotros somos los agentes de nuestra propia... ¿Qué te ha confirmado eso, Marioni? ¿Cómo que me ha confirmado? Hablas con seguridad. Asumo que en algún momento de... De tu estadía en esta tierra... Asumiste que tienes ese poder, pero... ¿Qué no...? ¿Qué te demuestra que toda tu... Cada decisión que tomé yo, Ace... Cada decisión que tomé yo... ¿Y si están preestablecidas? Fue por mi voluntad. ¿Y tu voluntad están preestablecidas? No existe. El destino es una excusa para que la gente... Es una excusa para que la gente que falla... Le eche la culpa a otra persona. Exacto. Bien, Kotrick. Perdón. Yo entiendo... Cuál es la duda al querer... Preguntarse si los dioses funcionan o no existen. Pero... Ace y yo hemos muerto. Ace más de una vez. Yo no sabría decir si eso era un dios... O qué era. Claramente era una presencia. Y lo puedo describir. Él tenía sudarios negros. Tenía... Una clase de esfera... En las manos, con constelaciones que se movían. Yo no sé si eso era un dios. Pero... Se manifiesta de maneras... Muy similares... A las características... Comúnmente llamadas de los dioses. Kotrick Kapogasker dice que es una criatura. Que es una entidad. Más no un dios. Pero que... Esas cosas tienen... Incidencia en nuestro mundo. Traíamos o no en ellas. No, tienen incidencia. Estoy de acuerdo contigo, Katerin. Yo nunca dije lo contrario. Yo lo que estoy diciendo es que nuestro destino... Ustedes ahora... Ustedes... Ustedes vendieron... Vendieron... Vendieron. Ustedes... ¿Cómo revivieron? Cuando murieron. Cuando alguien deja de ser un ser... Terrenar y pasa a ser un dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el límite? Eso muchachos tienes que decirse a los historiadores... Este... En el continente. Seguramente que algún... Este... Que alguien de la Torre de la Torre de la Hoja... Te puede dar esa respuesta. Pero en fin. Yo no sé si son dioses o qué. Claro. Que se manifiestan, se manifiestan. Los dioses existen. Decir que los dioses no existen... Es... 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 Es negar que el cielo es azul. Hablando... Eso es el ejemplo que... Hemos conversado hace un tiempo. Porque para alguien que sufre... De deficiencia visual... El cielo no va a ser azul. Bajo su percepción... Sería otro color. Y bajo la percepción... De las hormigas... Nosotros somos dioses. No va todo en... La percepción de... Del que mira. El cielo es un reflejo. Y los dioses son... Es que... Marga le mira para ambos lados. Cogiendo tipo... Me están hablando en serio. Y... Y... Para esto me lo trataron. Y Abril le pone la mano en el hombro. Es tipo... Acostumbrate. Voy a ser el primer ativo. Oh, gato. En fin, tía. Pero... Los dioses... No, no. Es que... Yo creo que si los ignoramos... Van a dejar de tener potestad sobre nosotros. Eso sería excelente. Pero hay veces que los ignoras. Y te toman el cuerpo. Este... ¿Se entiende? Yo no sé si es un dios. No sé qué, Erz. Pero algo que se está manifestando ahí. Si fuera un dios... Y fuera tan... Omnipotente y omnipresente... ¿Cómo sería? ¿Por qué Ace superó su control... Y se opuso... A su mandato? Que no soy un ser de carne. No tendría nada que ver. Tal vez el sistema que... Si tienes una alma... ¿Los dioses no pueden manipularlas? Tal vez lo que hizo... Artival al crearme. Tal vez puso algún sistema dentro de mí... Que me permite... Luchar contra eso. O lo permitía. Y me gustaría investigarlo. ¿Quieres entrar en mí, Godric? Mmm... Eso, no es un alma. Eso. A fin y al cabo. De alguna forma... La... Este... La manera en que se formó y se forjó... Puede llegar a tener algún tipo de incidencia en las manipulaciones externas. Sin decir de que, bueno... Este... Artival... Este... Como creen que son... ¿Qué somos nosotros? ¿Qué entidades más fuertes que nosotros... Mueven y juegan a su control? O un rebaño, su pastor. Yo... Yo no tuve un sueño donde nos catalogaban precisamente de peones. Donde soñaba con la isla que nos habló Polifema. Y sí, peones. Bueno. La primera vez que un peón se mueve... Contra su... Jugador. Yo no estoy segura de lo que estoy hablando. Realmente. Sí, en realidad... Es una cosa que quería hablar contigo. Que quería comentarles. Catherine. Esta criatura mencionó... De la isla de Aslan. Sí. Efectivamente. Bajo el sol... ¿Dónde está? Bajo el sol de Zacama. O de Zacama. ¿Ves que... ¿Ves que del bolso de ella saca el cilindro? Es exactamente la isla que estamos buscando. ¿Puedo ver ese cilindro? Sí, claro. El capitán está buscando la isla... La isla de Aslan hace... Varios años. Y... Y sé que él tiene conocimientos... Tiene conocimientos acerca de... De... Del capitán... Este... Morgan Candelaria. Que llegó supuestamente a esta isla. ¿A qué? ¿A qué llegó? Venimos persiguiendo justamente los cilindros para buscarla. Claro, claro. ¿Pero qué querría Morgan con esta isla? Más que... Guardar su tesoro. ¿Por qué justamente? No lo sé. Lo que sí sé... Es que según los... Según este... Los fragmentos que tenemos... De... Los diarios de Candelaria... Es que esta isla está plagada... De riquezas. Montañas con vetas eternas... Y la adamantina. Claro, es... Es literal... Es literal... Oro corriendo por el río. Sí. O... Claro, o... Metafórico también esa riqueza. Eh... Hay solamente una sola forma de saberlo. Además, si no fuera... Si no fuera algo... Algo similar. Quería Katherine. Agarra el cilindro. ¿Por qué se había tomado tantas malestias? Ese es un buen punto. Y lo guardo. Bueno, Gottrich... Según tu entendimiento... O según tu planteamiento... Somos... Hechas en un tablero... Y ellos nos controlan. Yo pude revelarme antes. No, al contrario. O sea, yo lo que digo es... Que si nosotros fuéramos piezas en un tablero... Sabiendo que ellos son omnipresentes... Todopoderosos... Como una persona... O... Bueno... En tu caso... Una... Una... Una construcción... Pudo... Eh... Oponerse ahí, ¿no? Tal vez estoy... Comando esto de un punto de vista... Equivocado. Creía que era... Que era débil. Que algo en mí estaba mal. Por eso pude ser controlado. Sin embargo, ahora por lo que entiendo... Soy más fuerte que el resto. Soy más fuerte incluso que la joven Katri. Que es... Una experta... Y... 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 Está llena de conocimiento. Y si... Se me presentó un nuevo camino... Joven Gotrik. Ariel... Ariel... El estado te dice... Te dice... A lo mejor es porque sos parte de máquina. O a lo mejor porque la persona que me creó... Es un genio. Que pudo... Prevenir una situación así. No te sabría decir... Cuál es la razón. Este es el camino en el que... Nos cruzamos... Porque... No crees... Los dioses... Y yo soy aquel que puede rebelarse delante de ellos. Este es un camino que tenemos que transitar juntos. Por eso me gustaría poder... Este... Analizar un poco tu composición. Estoy dispuesto, joven Gotrik. ¿Qué necesitas? Tiempo, supongo. Tiempo es algo que las personas de tu raza no tienen mucho. Hijo precoz. Los hijos mortales. Este... Un sentido muy amplio, precoz. Puede ser. Por eso habría que... Apurarnos. Tengo esta extraña sensación de que quiero que este momento pasa rápido para llegar a eso que... Creo que estamos conversando. No conozco una palabra que lo describa. Pero... Quiero que el tiempo pasa rápido. Quiero saber... ¿Qué es eso que está... Dentro de mí? O si es que hay algo. Se llama ansiedad. Se llama ansiedad. Gotrik. Felicidades. Felicidades. Le pone una mano en la espalda. Felicidades. Pa... Olvíatelo. ¡Que duele poco! Vas a ser el hombre bicentenario. ¿De dónde sale ese botín? ¿Tenemos dinero? Sí, sí. Ya lo tengo levantado. Cuente en todo lo que necesite, joven Gotrik. Necesito solucionar esto antes de que... Me empiece a alterar de alguna u otra manera. En el barco, en el taller podríamos empezar a ver alguna... Cuando recoja mi calabaza, estoy listo para partir. Hablando de eso. ¿Qué es eso? Hablando de eso... Claire, ¿podrías facilitarme como interlocutora para cerrar este negocio? Trato. Claro que sí, claro que sí. Me dirijo al amigo Cíclope de Nuevo Ligo. Mi compañero aquí quiere terminar el negocio que habían arrancado antes de... De nosotros partir hacia el templo. Él les iba a enseñar... Él quería enseñarles cómo... Cómo matar a las cabras sin que sufrieran. Pero no tengo cabras ahora. ¿Eh? No tengo cabras ahora. Ese dice que no tiene cabras ahora. No, sin calabaz. No, perdíme la calabaz. Puedo... ¿Qué diría la calabaza que tú le habías ofrecido? ¿Hay algo que puedan intercambiar? ¿Que te interese? ¿Intercambiar con él? No, no, no. Cualquier cosa para los salvadores de Epsilon. Ves que se mueve rápidamente hasta la calabaza. Y te la deja en la hojada. Y te hace pat pat en la cabeza. ¿Qué hora del día estamos? Es de noche. Es de noche. Bien. Viva esto. Toma tu calabaza. Sí, gana. Sí, gana. Sácame esto de encima. Si pasamos la noche aquí, asumo que no vamos a movernos en la penumbra. Al amanecer puedo convocar mis propias cabras y mostrarle el procedimiento. Bueno, le comento eso a... A Steven le quiero recordar algo. Si vos matás una cabra, Steven, porque cuando vas a matarlas para que no sufran y la matás... ¿La cabra se? Sí, sí. Pero... No, te quería matar la técnica. Claro. Ah, ok. Muy bien. Con más razón, no la voy a matar. Va a desaparecer. Le comento esto al amigo Ciclope y le digo cómo va a ser la clase. Si le interesa tener el conocimiento. Un trato es un trato y... Según entiendo, la palabra tiene mucho valor para... Todos ustedes. Muchas gracias. Te dice que sí, que entonces mañana apenas amanezca le haces la clase de... La autopsia a la... La clase esa que querés darle, no sé. Amanecer a la muchachos. ¿Descansan? Todos apropiadamente. Descansé un sueño largo. Amanecer a la noche. Tomando un sueño... Tomando un sueño... Un sueño largo. Singuin, ¿qué querías hacer? No, no. Me quedé con la sangre en el ojo de la última noche. Quiero tratar de atarle los cordones de nuevo a Abril. Me quedé con la sangre en el ojo. Toma. Esa es su... Es mi forma de mostrarle cariño. Claro. Haceme un chequeo de muerte sigilosamente. Porque vas... Imagino que vas a esperar que todos estén dormidos, que todos estén bien y eso. Eh, voy a aclararte que... Voy a estar un tiempito trabajando. Quiero que me hagas un chequeo de muerte sigilosamente. Singuin. Hago un chequeo stealth con ventaja porque tengo las botas. Con ventaja porque tenés las botas. Es un 22. 22. Ok. Ok, 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 ok. No te dieron desventaja. Así que... Es normal. Pero como la primera tirada es un 22, sigue siendo... Sigue siendo un 22. Puedo decir dónde te podés meter esa carta, pero... Por respeto... No voy a decir. Por respeto. Siempre... Siempre respeto. Siempre respeto. Siempre... El respeto ante todo. Ante todo buena estar. El respeto... El respeto ante todo. Muy bien. Eh... Ok. Ok, 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 ok. Ay, no. Ok, bien. Ahí viene Gio a robarme la plata. Sí, sí, en directo. Voy a requerir que me hagas una salvación... De sabiduría. No, otro brazo. Opa. 18. Muy bien. Zingin. ¿Vos estabas atándole las cu... Estabas acercándote para atarle las... Atarle los cordones a... 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 ¿Cómo es cierto? A Abril. ¿A Abril? Y te podés ver... Sí, sí. Están todos dormidos, bebés dormidos... Estás acercando a Abril. Y podés ver que Katherine de repente está tipo... Nunca viste moverse. Pero está... Parada. Al frente de una de las... De los pequeños. ¿De los niños? Ay, no. Por favor. Eh... Con los pelos sueltos, todos largos, hacia abajo, así. ¿Me la acerco por la espalda? ¿La veo en la espalda? ¿Despacito? Ah. ¿Me la acerco? ¿Me vas despacito por la espalda? Sí. ¿Me la acercás? Aquieta. Le miro la cara. Está todo así de vuelta y mirá la cara a ver si está... Le mirás la cara y podés ver que los... Está... Tiene el pelo hacia el frente del rostro. Está bastante oscuro. Está bastante oscuro como para poder ver los ojos. Pero ves que las manos... Le hacen... Le tiemblan. Es como... Casi como si... Estuviera... Los músculos quisieran moverse... Respetuosamente y rápidamente. Pero al mismo tiempo, los mismos están... Prenando. Prenándose. Eh, bien. Eh... Oh, Dios. La voy a... Como tratar de conducir. Decirle, venga, vamos. Hablándole en voz baja, vamos. Vamos a volver a dormir. Tratar de dejarla así. Llevarla despacito. La tía sonámbula. ¿Qué hace? Caterine. ¿Qué dirá, Caterine? Tus sueños... Se cubren... De... De oscuridad... De oscuridad y nieve. A tu alrededor... A tu alrededor... El bosque... De árboles esqueléticos... Se alza. Y los cuervos... Te miran. Vuelan rápidamente alrededor tuyo. Y nuevamente... Esa... Esa sensación... Y en el momento en donde... Estás... Tratando de... De que tu vista... Salga... Del... Del rostro escondido... Entre el... Entre el bosque... Podés encontrar... Tus manos... Despartándote. Tus manos... Agarrando los hombros... De Zingin. El cual te está mirando fijo. Están los dos parados. ¿Qué ibas a hacer? ¿Te ibas a comer un niño? ¿Lo veías como con ganas... Con apetito? Recuperás tu conciencia con las dudas. ¿Yo no soy comida? ¿De qué estoy con hambre? ¿Te pedido a ellos? Zingin, Zingin, Zingin. ¿Cómo estás? Zingin. Sí, asustado. Bien, digamos. ¿Pero qué pasó? No tendrás agua. ¿No soy? ¿Agua? Sí, sí. Sí. Corremos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, ¿no? Pero yo estaba haciendo algo antes... Y me distraje contigo antes de que hicieras algo malo. Yo te vi... ¿Qué pasó? Tomen agua, muchachos. Muy, muy... Te vi como muy... Eh... Mirando fijamente a esos pobres niños. ¿Sí? Sí, me hizo acordar a... ¿Viste cuando un animal chiquito, chiquito, indefenso y a otro grande, grande que se lo quiere comer? Bueno, yo vi a los niños así, chiquititos. Pero todavía no importa. Pero me ayudás... Antes de irnos a tomar agua, me tenés que ayudar con algo. Sí. Me acucrillo un poquito en el suelo. Para hallar la altura de Zingin. 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 Voy a ser sincero contigo. Espero que me caes bien. Este... Yo no estoy bien. Yo... Mis sueños... Terminan haciendo que yo haga cosas malas. Que yo me coma gente. Si vos ves que yo estoy así... Primero ayúdame. Y si ves que... Me pongo mala... Te anoté una alita abajo de Ace. Ace... Ace es más fuerte que yo. Ace va a poder. No estoy segura de si voy a poder. Ace tiene el corazón de acero. Pero no en el mal sentido. Pero si voy a tomar agua y voy a dormir. Cuéntate bien. Vaya, voy a dormir. Yo me encargo de cuidarlos. Yo los cuido en las sombras. Espero que se vaya y voy a lo que... Me desperté a lo que estaba haciendo antes de hacer mi descanso. Ok. Toma la huita y mi mir. Toma la huita y mi mir. ¿Te acostás, Catherine? Normalmente. Ves que el resto está durmiendo prácticamente. Podés ver que los niños están tan bien. La noche está bastante... Está bastante fresca. Está bastante fría. Y podés... Parece como unos segundos nada más. Pero por una de las ventanas parece como un cuervo. Que mirara antes de... Partir vuelo. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Antes de caer dormida podés ver, buscando un poco de calma, podés ver a Zingin atándole los cordones a Abril. ¡Ah! Sí. La cosa está acostada. Último pensamiento le hablo telepáticamente a Zingin. Ya estoy mirrando. Y también me duermo. Y tomó ese sueño. Zingin, parece que Abril no se dio cuenta. ¿Qué tiene cerca ella? ¿Estamos durmiendo en el piso? Sí. Están... Sí, están la mayoría de todos durmiendo en el piso. Correcto. O sea, no hay sobre dormir. Nada. Estamos... Ahí, nada. Está. Nada, nada. Me voy. Me acuesto enfrente a Katherine. Con mi mano en el rapier. Por las dudas. Da un poco la tensión de eso que dijo que come gente. Por las dudas, así durmiendo. Con los bracitos cruzados, con uno de las manos agarrándolo. Y me voy a dormir. Y en un rincón, Ace, que no duerme viendo todo esto. En silencio. Se imaginan la cámara, toda la situación re intensa. Y luego, la cámara enfoca ahí. Hay una lámpara fija. Mirando. Mirando. Ahí se le usa el modo Drax. Y quedó ahí paradito, así quieto, invisible. Esto, esto cómo se come, esto cómo se come luego. Yo quería que estaba roto. Too soon, too soon. Too soon, India. No. Muy bien. No, porque come gente, no por otra cosa. La gente se piensa cosas malas. Qué horrible. Bueno, muchachos. Este sí, Ace no se ha enterado de todo esto. Evidentemente. La mañana les llega. Y no es poca cosa para ustedes. Descansados. Ah, ¿hacemos el descanso? Con... Sí, sí. No solamente hacen el descanso. Sino que quiero que todos se marquen un nuevo nivel. ¿Qué? ¿Amaré con unas llamas abajo del brazo? No, no amanecen con unas llamas abajo del brazo. Pero amanecen con un nuevo nivel de personaje. Cuéntenme qué es lo que van a agarrar. No estoy preparado para este momento. Ah, ¿era la idea? ¿Cómo que van a agarrar? Siempre que les doy tiempo... ¿Eso no es una charla para el after? Eso... Eso es una charla... Eso es una charla para el after. No sé, no sé. Anótense. Dígame, dígame qué van a agarrar de niveles. No sean malos. La venganza. No. Acabaron... Acabaron de jugar. El rey de astillas. Junto con la mañana. Este... El rey de astillas. El siguiente evento. Así que después de... La puesta timada. Este... Se viene el rey de astillas. A continuación. Ay, ay, ay. ¿Está cumplido? Sí, sí, se viene. Se viene. ¿Está cumplido? ¿De dónde salió ese botín hoy? Que no fue reclamado cuando estaba... Sí, no. Sí. Fue reclamado, fue reclamado. Fue reclamado, se votó. Sí, sí. Agarró. No lo marqué yo. Muy bien. Bien. Ok. Entonces, gente. Sexto nivel de Trilla Shepard. ¿Por qué? Acer, agarrás tu sexto nivel de Trilla Shepard. Porque en el sexto nivel potencia todas mis invocaciones. Exactamente. Este viene lo bueno. ¿Vos? Paladín de la venganza. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Este... No, yo voy a seguir subiendo pícaro. Voy a seguir siendo... Mismo. ¿Clear vos? Y yo voy a seguir... O sea, yo no multiclaseo. No estoy multiclaseando acá, así que... ¿Botrick? Y yo voy a seguir siendo artífice porque no me queda otra. Y está bien, está bien. ¿Catherine? Eh... Wow, wow. Un montón, un montón, un montón. Yo me tiraría para nada de Warlock. Justo, ¿no? Cayeron los sueños, volvieron las charlas. Sí, sí, sí. Volvieron los sueños, volvieron convergente. Volvieron las charlas. Este... Hay que subir un nivel de Warlock. Un nivelcito de Warlock. Todo el tomo. Excelente. Se pueden subir sus niveles, muchachos. Tienen el import para hacerlo. No tienen por qué hacer todo a mano como antes. ¿Cuándo es lo mismo? A ver que van a nivel 6. Felicia. Este... Y la parte más importante de esto, que es con lo que estamos... ¿Por qué estamos haciendo? Hola, quiero que me tiren su vida. Buah, otra vez una. Empezando, empezando por Ace. Ace querido, ¿ya te subiste de nivel? No, lo estaba haciendo. Eh... Dale, vamos. Buah, se me fue. ¿Qué es lo que tiro? Pará. Estoy re perdido. Porque estaba subiendo el nivel y me distrajo la mente. Pueden usar la flechita que sí tienen al lado de nivel para subir el nivel también. ¿Somos nivel 7? ¿Somos? No. 6, 6. Pará, pará. Nivel 6. Nivel 6. Son nivel 6, muchachos. Nivel 7 ganó otro... ¿Vos, pero esto es bueno? Ah, subimos la proficiency, ¿no? Ya habían subido la proficiency, Katherine. ¿Ya? Habían subido la proficiency. Ah, a nivel 5. Claro. A nivel 9 lo subimos ahora. No, no, a nivel 6. A nivel 6. A nivel 6. ¿Cuánto está ahí? A nivel 6 aumentó la proficiency, ¿no? Ah, me tiró un error de... A nivel 5. A nivel 5 lo subimos. Sí, a nivel 5 subí a la proficiency. Eh, tengo que darle un F5, pará. Me está tirando con un error. Yo te lo subo. Yo te lo subo, ¿no? Yo te lo subo. Es lo de menos. Ah, dice que se me deslogeó la cuenta, pará. A mí también se me va a subir la cuenta. Ah, fue todo entonces. Ya te sumo. Druida. Circle of the Shepard. Nivel 6. Agarrás tu Druid Circle feature y tu Mighty Summoner. Summoner. No, bueno. Skip de esto y de esto, sí. Ahí va. Claro, que van a ser esas cabras ahora. Tan, tan. Listo. Ace, ya sos level 6. Sí, familia. Tiene el búho, el búho, el búho calavera familiar. Katherine, ¿ya te subiste a nivel? Eh, todavía no, tuve que, tuvimos problemas que hay compañeros, tío. Yo sí. Muy bien, querida, muy bien. A mí me faltó un error. Ya que, ya que te subiste, ya que te subiste a nivel, te, te puedo ir pidiendo el día de vida, ¿no? Sí. Sí, bueno, ¿cuánto Kodik era lo que tenía que tirar? No me acuerdo nunca de Kodik, ¿qué dado era? Eso, eso, tenés que tirar 2 de 8, te quedás con el mejor. 2 de 8. Sí, ya te subo yo el nivel, este, Gastón, no hay problema. Dale. ¿Está? Tira tu 2 de 8, querida. Yo ya estoy pa' tirar también, ¿eh? Un 2 y un 3. Creo que te caes con el 3, ¿no? Y digo. Vos, yo, o sea, sí, sí, sigo siendo yo, ¿ok? Te diciendo vos, sí, sí, no sé qué podías esperar. ¿En serio? ¡No! ¡No! Me van a reír, me van a reír. No, no. Para que no te sientas mal, Ale. Te cursé, te cursé la tirada, ¿vos viste? Ace lo hizo para que vos no te sientas mal. Porque yo quiero tener toda la triste. Gastón, tenés que elegir, estoy subiendo tu nivel, tenés que elegir entre acrobacias, percepción, eeeh... Ah, ¿ya te subiste? Subí acrobacia y percepción, y tengo sleight of hands y stealth. Ah, está. Eso lo conseguí. Bueno, capaz que te queda el doble. Ahí vi que subiste a nivel 6, perfecto. Muy bien. 3 puntitos de vida, Bane, me lo culo. Oh, Quiro, Quiro. Por favor, tía tu vida. Yo no puedo creer. Acá se iba el 8. Hablaste de más, hablaste de más, hablaste de más, hablaste de más. Así que son 4. Hablaste de más. Así que no, son 2, 3 puntitos de vida me subió. 3 puntos de vida. Katherine, sos la última. Junto con Godric. ¿Godric todavía no tiene vida tampoco? ¿Saga? Eh, dame un segundo, creo que... Un de 8, ¿no? Son 2 de 8, perdón. Son 2 de 8, correcto. Genial. Tira su 2 de 8. Bien, bien, Katherine. Bien, 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 bien. Eso es un 7. Y vuelvo, eh. Bien, viene el señor Valkas. Los dos. Así que tienen 7. 7 más su constitución, muchachos. Eh, pará. ¿Quién tiene más vida ahora? Yo tengo 43. El que me ganó era... Yo tengo 37. ¿46 con un más 2? Con un más 1. ¿Cuál es? ¿Tres 6? ¿Tres 7? Tengo 37, sí. Y yo también. Eh, estamos en el horno. Estamos en el horno. ¿Y nadie tiene más vida? Es increíble esto. No, ahora estás empatado conmigo. Lo que pasa es que la tirada anterior mía, tipo, la última subida de nivel, mi tirada de vida también fue horrible. ¿Qué entonces vengo, tipo? La anterior mía fue 8, fue. No, yo vengo con varias tiradas de subidas de vida muy malas, entonces... Ya. Bueno, muchachos. Los dados no me quieren. Los dados no te quieren para nada. Bueno. Este... Con esto... Después de la mañana se despiden... Se despiden, como es esto, de Tarsak. O sea, y de sus niños. Pa, sus nietos. Y se alejan del pueblo de Solón. Hacia la costa. Yo, Claire, les deja un pequeño dibujito así que hizo un poco de la parte con ellos para que nos recuerden. Ay, no, si lo van a conservar. Ese tomó la molestia de la mañana también para explicarle la metodología a Tarsak. Que parece que la comprendió dentro de todo. Tuviste que usar como 3 cabras o 4 más. Sí, sí. Convoco a las 8 y lo repito 8 veces hasta que me aseguro. Hasta que lo entiendo. Hasta que aprenda. Sé que mis cabras no sufren, así que... Sí, claro. Además, lo que quedan... Lo que quedan... Quedan anonadados es el pueblo. Mientras que ven que matan cabras y las cabras desaparecen, hacen humo. Claro. Quedan tipo... ¿Para qué? Y se dirigen nuevamente para la costa, muchachos. Perfecto. En la costa. Cuando llegan... Después de recorrer un largo camino... A la tarde. Pueden ver... La casa de Emkos. Al lejos. Y varias de sus cabras. Hasta. De los bordes de la isla. Pero lo que más... Le llena el corazón... Son las... Las velas elizadas... Elizadas, perdón. Del... Del viejo ermitaño. El cual se encuentra muy cerca de la costa. De casita. Y con esto vamos a terminar... La partida de hoy. Ay, qué momento. Muchas cosas pasaron. Muchas cosas. Muchas cosas. Pero está bien para un capítulo 25 tranqui. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Fue un capítulo... Bien tranqui. Pasaron un montón de cosas. Subieron de level. No murió ninguno. El único enfrentamiento que pudieron haber tenido... El único enfrentamiento que pudieron haber tenido... Fue evitado por una de las nuevas cartas que tenemos ahora en nuestra disposición. En nuestra colección de cartas de streambloods. Puedes ir a verla en este momento. El cual es el enfrentamiento sin que hubiese terminado con los personajes. Yo no sé cómo terminaba eso. Terminaba acá la campaña y decíamos... Bueno, así que estaba muy lindo. Era un CR5. Y estaban tipo... Estaban todos sin descansar y sin nada. Estaba difícil la cosa. Sí, estaba complicado. Estaba complicado. No estaba fácil. Margal también estaba... Estabamos todos hecho pay. Lo que pasa, che. Estaban muy hecho pay. Pero bueno. Todas estas cosas que estamos hablando ahora. ¿Dónde las vamos a hablar, Nico? En el after. Exactamente. Vamos a hablar sobre... Vamos a estar hablando en el after. Todas las consecuencias de nuestros actos van a ser discutidas en el after. Así que vengan y acompáñenos en el after. El cual vamos a estar haciéndolo en Discord. En nuestro canal de after. Si nos unieron al Discord. Es la oportunidad ideal para hacerlo. Y nosotros vamos a estar regresando el miércoles que viene a las 8 de la noche con más tifia. Gente, como siempre, muy buenas noches. Cuídense. Y nos estaremos viendo prontamente. ¡Chau! ¡Chau!